Soy Product Manager en el Instituto y a continuación daré paso a lo que es la directora del posgrado que ha convocado este taller, que es el posgrado de diseño y edición de acciones formativas online. Esther Subías. Bueno, a todo esto gracias por venir teniendo en cuenta el tiempo que está y gracias a todos aquellos que nos están viendo por streaming. Bueno, pues un saludo a todos y gracias y perdonad la demora. Los días de lluvia pues siempre nos pasa. Para que tengáis una referencia se han inscrito más de 350 personas a la jornada, así que hola mamá, quería saludarte, nos están viendo por el streaming. El posgrado de diseño y edición de acciones formativas online, nos hemos puesto un folletito, es una iniciativa de la Universidad de Barcelona, del IL3, que es toda una aventura. Nosotros comenzamos en el mes de noviembre, finalizamos en el mes de julio y os cuento cuatro cositas por si os interesa o queréis pedirlos más información. Trabajamos en grupos, utilizamos metodologías muy diversas, es un posgrado que se hace online. Entonces partimos del momento en que hay que diagnosticar las necesidades formativas de una empresa, una institución o una organización social o alguna institución pública. Hacemos todo este diagnóstico, diseñamos objetivos, diseñamos competencias. Después pasamos al diseño y a la edición de los contenidos, elaboramos los contenidos, los construimos, los montamos, hacemos los multimedia, los metemos en un aula. A estas alturas ya estamos como para el mes de mayo. Después pensamos cómo comercializarlos, hacemos una valoración económica, pasamos por los aspectos legales y en el mes de julio nos hacemos una presentación los unos a los otros de todo este trabajo que los grupos de alumnos han ido haciendo durante todo el año. Así que es como un training muy real, muy cercano al mercado real de cómo elaborar acciones formativas online. Es un poco de ese posgrado, de esta aventura que siempre es muy divertida y que se sufre mucho, pero que se aprende mucho más, que ha nacido la iniciativa de hacer cada cierto tiempo sesiones formativas como esta. Y poco más que contaros, deciros que estaremos encantados de explicaros más cosas si os interesa, pero que sobre todo lo que nos convoca hoy es el Xavi Soñé, que es un muy buen amigo, pero además es todo un experto. Él trabaja en el departamento de enseñamiento, en un centro de recursos pedagógicos, pero sobre todo es una persona muy inquieta, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de innovar. Lleva muchísimo tiempo investigando en innovación, formando docentes, formando profesores y sobre todo revolucionando aulas. La propuesta que hoy nos presenta es cómo darle la vuelta a las clases tradicionales, supongo que ya sean presenciales o ya sean online. Y poca cosa más. Xavi, ¿te animas a arrancar? Esto es una aventura, os pedimos que participéis, que os metáis con cuerpo y alma. También os pediremos que trabajéis un poco conjuntamente, pero eso ya queda en manos del señor Xavi. Muchas gracias. Yo voy a dar la bienvenida a todos los que estáis aquí, papá, mamá, tal, la tía. Bueno, vamos a ir, yo creo que muy rápidos, porque hay una presentación y tal, pero claro, el modelo Flipped consiste precisamente en invertir el máximo tiempo posible en clase y en hacer actividades prácticas. Por lo tanto, claro, no vamos a estar aquí toda la santa tarde escuchando a uno que viene a soltarme el rollo y encima viene de Tarragona para soltarme el rollo, como si aquí no hubiera nadie, ¿no? Para soltar el mismo rollo. Entonces, yo os diré en qué consiste el modelo, muy a grandes rasgos, luego cada uno de vosotros podrá investigar, lógicamente. La investigación mejor que podréis hacer yo creo que es en el aula, por lo menos el grupo de trabajo, hay un grupo de trabajo que veréis por aquí en algún apunte, que se llama ALEN, que es Active Learning Education Network, aproximadamente, dicho muy así inglés, de Tarragona y de al lado de Tarragona, que es del ICE de la Universidad Rovidevicili de Tarragona, también, que nos dedicamos a investigar un poco desde hace un año aproximadamente, pero con 10 centros educativos de diferentes niveles, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Bueno, y formación profesional. Entonces, la idea es que todo esto se tiene que probar en el aula y es la mejor manera. Es decir, es donde vamos a ver si esto nos funciona o no nos funciona. Si habéis visto, bueno, si habéis hecho la faena previa que había que hacer, que es la duda más grande, ¿el alumno hará la faena previa a la clase? Bueno, pues, si vosotros habéis dicho esa labor previa que es ver un vídeo y poca cosa más, porque me parece que no había ninguna cosa más excepto la parrilla esa, bueno, la especie de, ya te lo diré mañana, esto que tenéis por aquí, esta especie de, sí, de parrilla, llámale como quieras, que es una hoja para poder programar un tema o una unidad o un concepto que queramos desarrollar con el modelo Flippers. Entonces, claro, las principales dudas que nos van a surgir va a ser esa, de si realmente la labor que tiene que hacer el alumno antes y ahora, es decir, si con el modelo Flippers, habéis visto ya, si habéis escuchado a Raúl Santiago en la presentación, que consiste en, digamos, para mí consiste en trasladar los deberes de sitio, pero en realidad, claro, no es lo mismo hacer unos deberes de algo que tienes que presentar después al docente y tal, y que no tienes a nadie que te ayude a resolverlo en el momento que lo estás haciendo, etcétera, que es ese concepto que tenemos de deberes clásico, hablando de una clase clásica, es decir, una clase en la que el profe explica, los alumnos se duermen, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso es así, esos deberes se trasladan a antes de la clase para que el alumno vea qué es lo que va a trabajar en clase después, pero claro, los deberes se hacen en clase. Entonces, hacer los deberes en clase quiere decir que el profe tiene que tener programada, y esta hojita os puede servir para hacer una pequeña, una mini programación de cómo lo podéis hacer, tiene que tener preparados unos materiales para darle al alumno previos a la clase, unas dinámicas de trabajo para trabajar en clase, y si hay alguna cosa para hacer posterior, pero que no serán los deberes propiamente dichos, sino que puede ser la preparación de la siguiente clase. Los consejos normales es que nunca intentéis repetir lo mismo muchas veces, porque el alumno ya veréis que si utilizamos una app para dispositivo móvil, bueno, aquí el móvil se tiene que utilizar prácticamente como cualquier herramienta más, es decir, que podéis trabajar con ordenador portátil, con dispositivo móvil, smartphone, con tableta, con Nintendo DS, con Playstation, con lo que queráis. Entonces, la cuestión es que tenga conexión a internet, no necesitáis otra cosa más. Hay muchas cosas que funcionan vía internet directamente y otras que tienen que ser apps, pero bueno, si no hay una app que me solucione el problema que yo quiero trabajar con los alumnos, pues busco otra aplicación que no sea una app, es decir, no nos vamos a morir porque no hayan inventado una app con la que queremos hacer algo con los alumnos. Es decir, hay diversidad de recursos, diversidad de medios, diversidad de dispositivos con los que podemos trabajar. Igual que vosotros habéis venido aquí con cada uno con un dispositivo, vamos mal, con cualquier, perdón, cada uno de vosotros, no, que es una broma, cualquiera de vosotros lleváis un dispositivo diferente, este dispositivo también lo podrían llevar los alumnos a clase. Entonces, claro, todo eso, si queréis hacerlo en plan generos solitarios, y en Espiral conocemos muchos generos solitarios, que son los que ganan premios EduBlogs, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque trabajan mañana, tarde y noche, no duermen, no saben lo que es ir a pasear, etcétera, etcétera, y ganan un premio. Es el único consuelo que tienen, ganar ese premio, porque todo lo demás se queda ahí, ¿no?, en el limbo, ¿no? A ver, ¿quién me reconoce eso? Nadie. O sea, el Departamento de Enseñamiento, ni el Ministerio de Educación, ni Dios se lo va a reconocer. Entonces, por eso esta Espiral, que se dedica a premiar a este profesorado abnegado que trabaja mañana, tarde y noche en estas cosas. Entonces, mi consejo siempre es, no hagáis estas cosas como llaneros solitarios, intentar, cuesta mucho, ¿eh?, pero intentar hacerlo dentro del paraguas que suponen los diferentes planes y proyectos de centro. No sé si me explico, pero quiero decir, si en los centros en los que estáis trabajando, bueno, porque me parece que la mayoría eran docentes, en los centros que estáis trabajando, tenéis un proyecto educativo de centro, en el proyecto educativo de centro se tiene que contemplar una cosa que es el proyecto tecnológico, que aquí en Cataluña le llamamos PLATAC, igual que se incluyen otros planes, ¿no?, como el plan de convivencia, o el plan de tal, o el plan de cual, bien, pues el plan, y el plan de formación de centro también, etcétera. Entonces, si todo esto está contemplado dentro de estos documentos oficiales de centro, quiere decir que está consensuado por el centro, por lo tanto, consensuado quiere decir que ha intervenido la comunidad educativa, y eso es lo que se pretende siempre. Que lo queréis probar vosotros como, por lo menos que lo sepa la dirección, es que no hay que pedir otra cosa, ¿no? Si no lo sabe la dirección, el primero que os va a tirar las piedras por la cabeza no va a ser la dirección, va a ser el compañero de la clase de alda. Por lo tanto, intentar evitar todo esto, ¿no? Si tenéis que hacerlo a nivel llanero solitario, siempre en el buen sentido de todas las palabras, lógicamente, pues intentar hacerlo, es decir, no pasa nada, porque vosotros, claro, si les decís a los alumnos que traigan un dispositivo móvil, sea el que sea, clase, y en la entrada de clase hay el letraraco de prohibido móvil, pues claro, el alumno cuando llegue allí lo dejará en el suelo. ¿Para qué lo quiero? Está prohibido. Entonces, bueno, ahora empiezan a salir normas de centros que hay diferentes colores, ¿no? El color verde está permitido, el color ámbar casi que te lo permito, el color rojo aquí está totalmente prohibido, bueno, todo esto va a ir desapareciendo y se va a convertir en algo normal que llevaremos de encima y que lo utilizaremos a diario, como hemos utilizado el lápiz, la goma y todo lo demás, ¿no? Bien, dicho esto, que ya es mucho lo que he dicho, aquí tenéis la dirección que os llevará a esta página que tenéis debajo, ¿vale? No sé si habéis accedido todos, me tenéis que ir diciendo sí o no, si habéis accedido o no habéis accedido, porque claro, si no, ¿habéis llegado todos a este sitio? O sea, a este sitio de aquí, sí, ¿no? Se supone. Bueno, pues para llegar a este sitio tenéis que llegar con la dirección que estaba hace un momento en la pantalla. ¿Os acordáis? ¿La habéis apuntado? ¿La habéis tomado nota? La próxima vez pondremos un código QR, os lo prometo, pero esta vez, pues, en fin, como llovía, pues no hemos puesto un código QR. ¿Alguna excusa tiene que haber, no? Vale, ¿la veis bien esta dirección o la hago más grande? xurl.es Este xurl.es es un servicio que se llama acortador de direcciones. Bueno, dicho así, suena un poco bestia. Pero, bueno, url shortener, dicen los ingleses, ¿no? Lo que hace es de una dirección muy grande, pues, hacer una más chiquitina. Lo que pasa es que permite personalizarla. Entonces, yo he puesto, tengo uno que es flippet, que está lo mismo en catalán, y esta que pone flippet, geocast, que está con un formato totalmente diferente, pero con los mismos contenidos en castellano, ¿vale? Para que lo pueda utilizar y podáis hacer uso de él cuando queráis y donde queráis. Bien, entonces, os explico muy rápidamente, bueno, si habéis entrado bien y si no. Aquí tenéis unas páginas que son las páginas que tenéis toda la información para trabajar con este modelo, para empezar a trabajar con él o para hacer lo que queráis, ¿vale? Entonces, la página del taller, aquí sí que voy a ir muy rápido. En la página del taller simplemente tenéis objetivos contenidos y las fases del modelo, que es lo que necesitáis saber para ver en qué consiste y cómo se monta una clase de estas características. Entonces, los pasos a seguir serán las fases que utilizaremos siempre. En la clase que vosotros trabajéis, os tendréis que poner en grupos de tres o cuatro para poder trabajar las aplicaciones que os voy a proponer, porque yo no voy a explicar cómo funcionan las aplicaciones, porque es que si no, en cada aplicación podemos estar tres cuartos de hora y entonces no acabaríamos nunca. Ya veréis que después hay un trabajo a hacer entre vosotros que consiste en diseñar una clase con este modelo. Pero es qué es lo que haré antes de la clase, qué es lo que le voy a dar a mis alumnos, qué es lo que haré cuando empiece la clase y durante la clase, y cómo terminaré la clase y cómo prepararé la próxima sesión, ¿no? Por decirlo así. Entonces, las fases más o menos son estas, he puesto el 7 al final porque se ve más claro, sí. Bueno, la fase 0 siempre se pone porque te has equivocado y te has dejado una fase antes de la 1. Entonces, no sé si sabéis lo de las capas ISO, que son seis capas, no, siete, casi no me acuerdo ya. Las siete capas ISO de los dispositivos tecnológicos, pues siempre hay una capa 0 que es enchufa al ordenador, esa no está en ningún sitio. Entonces aquí siempre te falta una, ¿no? Que es, bueno, la pantalla no me va, has conectado, has hecho clic al interruptor, esa es la fase 0. Vale, por lo tanto aquí nos faltaba el poner a disposición del alumnado materiales sobre el tema de desarrollar, no lo he considerado que sea la primera fase porque no se desarrolla en clase, digamos. En vez de llamar, cuando hablemos de clase, hablamos del espacio educativo en general. El espacio educativo me refiero a un sitio donde los alumnos van, se supone que aprender, ¿vale? Y los procesos se supone que vamos a enseñar, claro que muchas veces vamos más a aprender que a enseñar, pero en fin, es igual. Cuando decimos fuera de clase, se refiere a actividades que no se desarrollan o no se... Bueno, el modelo no contempla que se desarrollen en la propia clase, ¿vale? Y, bueno, en posterior, pues se supone que no hay nada porque, claro, los deberes aquí no existen, ¿no? Eso es mentira totalmente, pero no existen. Entonces, cuando digamos fuera de clase, también se puede hacer en el aula ese fuera de clase porque si nosotros colocamos a los alumnos de tal forma que cada uno en grupos determinados vayan haciendo unas labores, investigación sobre un tema concreto, debate sobre ese tema, las dudas que vayan saliendo, van saliendo subtemas que se van debatiendo, todo esto lo podemos hacer en una hora de clase, en una hora o en una sesión de lo que dure el tema que tenemos que desarrollar con los alumnos. Es decir, no es lo tiene que hacer en casa y lo tiene que hacer en el aula, no. Hay unos tempos, y estos tempos es antes de lo que entendemos por clase tradicional, claro, si nadie de vosotros utiliza el sistema tradicional para dar clase, estamos perdiendo el tiempo. Porque, claro, si todos sois innovadores, ultramodernos, todos utilizáis móviles y utilizáis metodologías activas en el aula, nos vamos ya porque hayamos acabado. Entonces, se supone que queremos ver cómo funciona esto porque de alguna forma estamos utilizando un método tradicional, en general, ¿no? Tampoco quiere decir que ni que sea malo ni que sea bueno, es el método que estamos utilizando porque es el que hemos mamado desde chiquitines y continuamos utilizándolo, ¿por qué? Pues porque se enseña así y tú tienes que aprender y te callas. O sea, ahí ya está, ¿no? Entonces, bueno, estas son maneras de hacer. Si las maneras de hacer son estas, esto va a ir bien. Lo que pasa es que, claro, el salto es bastante considerable porque nos asaltará muchas dudas, ¿no? De si el alumno hará el trabajo previo en casa, que el trabajo que tiene que hacer muchas veces es ver un vídeo, tampoco es que necesite, o sea, no tiene que sudar mucho. Pero sí que tiene que afianzar conceptos y tal. Y no es solamente ver un vídeo y punto, sino es ver un vídeo con unas preguntas en medio, con unas frases que yo le voy soltando habladas para que tome conciencia de una parte del vídeo que me interesa resaltar, etc. Es decir, claro, todo eso yo tengo feedback, me llegan a mí en forma de hoja de cálculo o de lo que sea, y yo veo quién ha visto el vídeo, quién ha hecho los deberes, que en vez de llamarle deberes de post clase le podemos llamar pre-deberes, o llamarle como queráis. La cuestión es que tiene que hacer algo. Entonces, claro, aquí tenemos que jugar también con el tema de otro taller y del posgrado de Esther, que dirige ella, que es gamificación, etc. Es decir, si hacemos que el alumno sea competitivo, bueno, no hace falta que hagamos que el alumno sea competitivo, sino que facilitamos herramientas para que compita, entonces eso es más fácil. Todo eso va evolucionando de esta forma. Entonces, vuelvo arriba en los conceptos, sí que me voy a parar un poquito más. Fijaros que aquí arriba las páginas son las que hay aquí, yo no las voy a ver todas en estas dos horas, o dos horas y algo que dura el taller, porque no hace falta pasar por aquí, lo tenéis vosotros, podéis ir pasando. Es decir, yo no me voy a detener en lo que es M-Learning, porque vosotros podéis acceder aquí. Hay unas... Voy a tropezar toda la tarde con este, ¿o qué? Hay unas recomendaciones de lectura dentro de M-Learning que, lógicamente, si os interesa el tema, las podéis leer, que son estas, ¿no? O sea, lo que dice la UNESCO sobre M-Learning, lo que dice el estudio de Fundación Telefónica, este de Dutopía, que está bastante bien, porque incluye aplicaciones que se pueden utilizar directamente, y este, que yo lo considero, bueno, uno de los más interesantes, es porque había una colección, una colección Tacle 1, que era una colección de ideas para hacer cosas con TIC en el aula, y este se llama igual, pero es el volumen 2, y dentro del volumen 2 incluye M-Learning. Antes era todo aplicaciones que los móviles y todo este tipo de dispositivos no existían, porque ya hace unos cuantos años que se editó, y este segundo tenéis para primaria, para secundaria, para tal, lo tenéis muy detallado, actividades, propuestas de actividades para hacer en el aula. Esto en cuanto a la página de esta de M-Learning. Si queréis contactar conmigo, pues le he puesto una página, porque siempre da bien, vamos a contactar, bien. Pues vámonos al concepto, lo demás ya iremos pasando. Aquí tenéis la presentación que voy a intentar pasar ahora, igual que tenéis el vídeo que se supone que habéis visto, es el vídeo de Raúl Santiago que está aquí, y aquí hay una publicación de Telefónica también, porque se dedica a la Fundación Telefónica a hacer diferentes estudios de este tipo, y aquí me he permitido poneros los pros y contras, como muy, muy, muy resumido, utilizando también otra aplicación de estas online, que mientras funcione, funciona, ¿sabes? Porque estas aplicaciones hoy funcionen, mejor mañana no, tenemos que estar dispuestos a ese cambio, y tenemos que estar dispuestos a reescribir todo lo que hemos escrito también, ¿eh? Entonces, esta aplicación, que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, lo tenéis por ahí en algún sitio, nos permite crear una especie de flyers de este tipo, ¿no? Entonces, yo he cogido un documento del grupo Allen, este que os decía antes, de la Universidad de Rovira y Virgil de Tarragona, y allí hemos hecho una especie de, bueno, un artículo para comunicación y pedagogía, creo que es, y están puestos los pros y los contras que nosotros hemos detectado a lo largo de todo el curso escolar pasado, que se fue probando el modelo en diferentes sitios. Entonces, esto es otra cosa que tenéis para poder ver así, a grandes rasgos, en qué consiste... en qué consiste... a ver... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Espera un momento, ¿eh? ¿dónde puedo ir? Sí, pero... ¿hacia atrás? Ahora, ¡ay, Dios! Estábamos aquí... Bueno, estábamos aquí, pero casi que lo mismo dará, ¿sabes? Estábamos aquí, más o menos. Vale, entonces, me voy a centrar en esta presentación, que así haremos un repaso muy rápido del concepto y después, perdón, una serie de aplicaciones y servicios web, no solamente aplicaciones de móviles, sino diferentes cosas, que os pueden ayudar a hacer ese primer intento de flipear o flipar, o como le queráis llamar, una clase. Esta presentación sí que está abierta por aquí, con lo cual, me parece que lo más rápido será empezar por el principio. Esta también os la podéis ver en el sofá más cómodamente que aquí, seguramente. Yo os la voy a pasar aquí, porque así, para algo me han hecho venir, ¿no? Entonces, ahora, tiene que funcionar la segunda tecnología, que es esta. ¡Hola! Funciona y todo. ¡Qué guay! Bueno, es broma, ¿eh? Para ya no os penséis que no funciona todo, ¿eh? Bueno, esto es una especie de tuneado de una presentación que hicimos en el mes de mayo del año pasado, abril o mayo, el grupo Active Learning Education Network, que es el que estamos intentando investigar un poco en cómo funciona todo este modelo flipear, ¿no? Entonces, aquí hay elementos prácticos, porque, lógicamente, es de lo que se trata. Si queréis tomar alguna nota, podéis tomar, lógicamente, no voy a decir que no toméis notas, pero después de esto lo tenéis a vuestra disposición, por ejemplo, podréis repasarlo las veces que queráis. Una de las cosas, aprovecho para hacer un paréntesis, una de las cosas que más aprecian los alumnos en este sistema, que es cuando se les facilitan vídeos, es que, fíjate tú, pueden tirar para adelante y para atrás las veces que quieran, ¿no? Esto que es una cosa que parece tan evidente y tan tonta, es la que más importancia se le da en este modelo. Entonces, en pocas palabras, aquí os lo explica bien uno de los creadores, que es de la Alon Sams, que es de este chaval joven de la camiseta amarilla, se la ha puesto amarilla porque no sabía que iba a salir a la tele en ese momento, pero, bueno, ellos lo que hicieron fue, eran el Alon y el Sam, creo recordar, que se llaman de nombre, yo no los conozco personalmente, lógicamente, estaban en una universidad X y se dedicaban a hacer unas clases determinadas en las que intervenía también un laboratorio de ensayos y química y tal. Entonces, ellos se dieron cuenta que tenían mucha falta de asistencia por diferentes motivos, no porque fueran malos, porque ellos se piensan que son muy buenos, por lo cual, bueno, el motivo sería que llovía, que nevaba, lo que fuera, ¿no? La cuestión es que faltaba gente en las clases, en sus clases tradicionales, ¿vale? Entonces, como faltaba gente, decidieron enlatarse, se grabaron a ellos mismos y eso se lo facilitaron a los alumnos que no venían y se dieron cuenta que luego, como hacían el método tradicional, que es ahora vamos a hacer examen o ahora vamos al laboratorio a hacer la prueba y tal y cual, se dieron cuenta que lo utilizaban quizás más los alumnos que iban a clase que los que no iban, porque los que iban a clase tenían la clase presencial y el refuerzo de tener un vídeo que podían refrescar todo lo que habían estado viendo en la clase presencial. Con lo cual, a esto, no sé quién les dio la idea y dijeron, bueno, pues, si vais enlatando todas las lecciones o todos los temas, cuando termine el primer curso, tenéis todo el curso ya en formato digital, en vídeo. Por lo tanto, al año siguiente, lo que sí podríais hacer es, les dais, bueno, o lo pensarían ellos, no lo sé, les dais los vídeos antes de la clase y se supone que la parte de esa explicación de cómo hago el experimento de que pongo un líquido en un vaso y ese líquido hace tal cosa o tal otra, si sabe la teoría previa no hace falta explicársela en clase. Y así nació el método. Entonces, como alguien le puso nombre, se han forrado. Aquí es cuestión de poner nombre. Si tenéis alguna idea, por favor, ponedle nombre, porque si no le ponéis nombre no vais a ganar un duro nunca en la vida. Entonces, esto es un vídeo que él explica la necesidad, cómo surgió y qué es lo que han hecho. Vale, entonces ahora, lógicamente, no vamos a pasar ese vídeo. Fijaros, no, porque perderemos mucho tiempo, que también más o menos ya hemos dicho en qué consiste. Fijaros que lo que no podemos pensar es que tengamos las mismas aulas. Entonces, claro, tampoco hace falta ir a dirección, bueno, si hay aquí equipos directivos, pues vosotros mismos, pero no hace falta ir a dirección y decirle que forzosamente tenéis que ir a Ikea para cambiar el mobiliario. Tampoco hace falta, porque las mesas que están verdes se pueden pintar de amarillo. O sea, necesitáis pintura, en todo caso. Pero no hace falta comprar muebles nuevos, ni tirar 20.000 tabiques, ni nada. Bueno, a no ser que sean de los jesuitas, que estos, entonces, lo han tirado tabiques y todo eso. Pero eso es un tema ya propio de cada uno que hace los cambios como quiere, ¿no? Bien, entonces, no es que no haya barreras, es decir, es que las clases funcionan de otra forma. Es decir, aquí, fijaros, hay un puntero por aquí, fijaros que aquí están trabajando estas dos personas, bueno, de manera, aparece aislada, ahí hay un grupo que está debatiendo, detrás hay otro grupo, es decir, está dispuesto todo de una forma totalmente diferente a lo que conocemos como un aula habitual, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, también hay estudios sobre espacios de aprendizaje, arquitectura escolar, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos, la arquitectura escolar que nace de las delegaciones territoriales del Departamento de Enseñamiento, pues siempre es la misma, ¿no? Las tochanas más baratas, los techos que se caen, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay dinero, pues, si no hay dinero, vamos a comprar muebles que no hace falta que cuesten tanto dinero. O no los compremos, aprovechemos los que tengamos. Claro, aquí es muy difícil coger esta silla y darle la vuelta para poder hablar con ella, porque esta silla está anclada en el suelo. Claro, no podemos pretender cambiar las clases si tenemos las sillas ancladas en el suelo. Es decir, vale más que nos sentemos en cojines y que no tengamos sillas. Pero todo esto son cosas que tenéis que hacerlas, no en vuestra clase, porque ya os lo he dicho al principio, si queréis estrellaros y daros cabezazos contra las paredes, hacerlos solos. Si queréis que la cosa funcione, pues, buscaros un equipo y trabajarlo como mínimo con ese equipo dentro del centro. Bien, entonces, ya la parte teórica, que tampoco me voy a entretener mucho, porque si no nos van a pasar las horas aquí, y no nos vamos a enterar, y prefiero que probéis cosas, fijaros que el análisis que hace Bloom de los niveles, que ya supongo que conocéis más o menos, en la clase inversa, invertida, o flippet, o como le queráis llamar, está de diferente forma de lo que sería la escala normal del nivel de conocimientos que plantea Bloom. En este caso, aquí se ve muchísimo más clara la diferencia. Es decir, las tareas que en un método tradicional se hacen en clase, que son estas, escuchar, intentar entender y asimilar conceptos, y después toda la parte de análisis, de aplicación, de ejecución, etcétera, etcétera, es decir, el aprender haciendo, se hace fuera del aula. Y aquí es al revés, es decir, es como si cogéis aquella pirámide de allá y le dais la vuelta. Más o menos vendría a ser esto. Bien, aquí hay algunas diapositivas de estas que están puestas porque están sacadas de una presentación también que podréis encontrar en la web, esta que tenéis aquí, de flippetclassroom.es, que es la web donde normalmente Raúl Santiago y compañía van incorporando resultados de investigaciones y recursos y muchas cosas interesantes sobre este modelo porque creo que fueron los principales, los pioneros en el Estado español de este sistema. Aquí hay una serie de actividades que podéis plantear hacer para trabajar cada uno de estos niveles con los alumnos. Entonces, fijaros, que hablando de aplicación, a veces no se te ocurre nada que puedas trabajar para trabajar esta especie de habilidad, por decirlo así. Aquí tenéis que diseñar una línea de tiempo para un proyecto. Bueno, pues entonces es cuestión de saber qué es lo que quiero hacer y luego buscar la tecnología que me permita hacerlo. No os preocupéis por la tecnología porque la tecnología está hecha ya, seguro. O sea, tecnología hay para hacer cualquier cosa. Lo único que es saber encontrarla, ¿no? Ese es el tema. Bien, este a mí me gusta particularmente porque deja muy claro todo. Entre otras cosas, deja muy claro que a las cosas hay que ponerle nombre y si le ponéis el nombre en inglés ya es la repera. ¿Vale? Es decir, lo que nosotros le llamamos aquí te pillo, aquí te mato, ellos le llaman just-in-time teaching, ¿no? Y lo que le llamamos aprendizaje entre iguales, ellos le llaman peer instruction. Y dices, hostia, esto es una revolución. Bueno, es lo mismo que hemos estado haciendo los que llevamos dando clase 38 años, pues más o menos los 38 años, ¿no? Pero ellos le llaman así y la verdad es que viste mucho más. No hay duda. Entonces, fijaros que aquí también pone en casa, pero este en casa está puesto de una forma que yo lo hubiera puesto incluso entre comillas, ¿no? Porque todo este proceso de aquí, desde aquí hasta aquí, todo esto es la labor que va haciendo el docente hasta que llega la hora de clase, por decirlo así. Y esta de abajo es la labor que van haciendo los estudiantes hasta que llega la hora de clase. ¿Vale? Porque realmente cuando un alumno te pregunta antes, surgen dudas de lo que has planteado, te van enviando informaciones que ves que están fuera de lugar, etcétera, pues entonces tienes que ir dando soluciones y respuestas materiales alternativos para que entiendan lo que no entienden, ¿no? Esto es que tampoco es nada diferente de lo que estamos haciendo con métodos tradicionales, pero bueno, es la manera de intentar darle la vuelta un poco al sistema que estamos utilizando. Bueno, aquí también los tiempos son lógicamente aproximados, ¿eh? Y luego, cuando llega la hora de clase, pues fijaros que aquí hay diferentes actividades, aquí es donde más acción y más actividad e interacción tiene que haber. Y sobre todo, de lo que presume el modelo es de que el alumno está más acompañado, está más acompañado por los propios compañeros, está más acompañado porque tiene al docente a disposición de los diferentes alumnos y grupos de alumnos que trabajan en debates y en desarrollar temas concretos dentro del aula y bueno, en esto consiste, claro, porque aquí hay reflexión individual, hay votaciones, hay trabajo por pares, hay rebotaciones, es decir, trabajan en grupos, plantean las soluciones a los problemas que se han propuesto desde un principio, esas soluciones se debaten en gran grupo, se pueden votar, etcétera, etcétera. Bien, entonces, una propuesta de temporización que también está copiada de una web americana por Raúl Santiago y yo se la copiaba Raúl Santiago directamente, es esta. Entonces, lo que siempre me gusta dejar claro es que este reloj puede ser 60 minutos, pueden ser 600 minutos o 600 horas, es decir, no tiene por qué ser una hora de clase, porque pretender hacer en primero de eso una hora de clase con estos tiempos, si hay alguien que lo consiga, que lo diga, porque seguro que los primeros 15 serán para sentaros un poquito, entonces ya hemos perdido tres actividades posibles, sentaros un poco, tampoco es para que se sienten, igual pueden estar de pie, pero la cuestión es que os lo tenéis que tomar como, en vez de estar puesto en forma de reloj, igual tendría que estar puesto en forma secuencial, es decir, una línea de tiempo y en esa línea de tiempo pasan estas cosas, es decir, comienza la clase, minuto cero, después hay una evaluación inicial, ¿por qué hay una evaluación inicial? porque aquí, antes del reloj, faltan las actividades que el alumno tiene que hacer previas a la hora de clase, esas no están aquí, ¿vale? Entonces, cuando vamos viendo los resultados que van apareciendo en pantalla, por eso va bien tener aplicaciones o servicios que funcionen por internet, claro, ese es el problema que tenemos en los centros educativos normalmente, que funcionen por internet y que a medida que van contestando vayan saliendo las soluciones, los resultados, etcétera, etcétera, en pantalla, a partir de ahí podemos generar debates sobre lo que se está contestando, podemos ver qué es lo que se contesta mejor y qué es lo que se contesta peor, analizamos los resultados, todo esto se puede ir haciendo sobre la marcha, a pesar de que nosotros como docentes ya tengamos preparados los posibles debates que puedan surgir, etcétera. Vale, entonces después de esto hay una discusión de los resultados, es decir, cuando ya vemos qué es lo que han contestado, cuál es la gráfica de los resultados, pues podemos ir planteando esas grandes preguntas al grupo para que la gente vaya contestando, vaya diciendo cosas y luego ya lo que tenemos que tener preparado ya es la forma en que los alumnos van a trabajar sobre los temas concretos que vayan apareciendo, que han aparecido aquí o que yo como docente quiero plantear a la clase para que ellos me vayan dando soluciones. Entonces, la respuesta a las preguntas de los alumnos también debemos tener material preparado que será aquel que en la diapositiva anterior veíais como just-in-time teaching, es decir, que si el alumno necesita refuerzo sobre un tema concreto porque no acaba de entender bien cuál es el concepto que se está trabajando, pues se le tiene que dar material adicional que intente aclarar un poco lo que no sabe. Después tenéis la parte más gruesa que esto puede ser 15 minutos o pueden ser 15 horas o una hora y media o el tiempo que vosotros decidáis que va desde el minuto cero hasta el último minuto en que dura el tema que vais a desarrollar dentro de este modelo. Aquí tenéis el trabajo en pequeños grupos, retos, problemas, investigaciones, proyectos, webquests, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, etc. Es decir, todas las metodografías activas que podéis utilizar en el aula, estas se supone que tenéis que hacer otros talleres para poderlas trabajar. Bien, o sea, todo esto son un grupo de 25 o 30 talleres, si queréis, para desarrollar estos 15 minutos. Vale, luego tenemos la discusión de los trabajos en grupo, es decir, fijaros, bueno, aquí ya veis que no han ido a Ikea, han tirado por los cojines directamente, lo que os decía yo, los cojines se los puede traer cada uno de casa también, es decir, no hace falta que el centro compre cojines, es cuestión de hacer un planteamiento un poquito innovador. Entonces aquí, después de todo esto, hay una discusión de los trabajos en gran grupo, es decir, cada grupo presenta qué es lo que haréis vosotros, si no pasa nada, qué es lo que ha hablado en pequeño grupo y lo presenta el gran grupo. Los que estáis al otro lado de la cámara, no sé cómo lo podréis, pero bueno, sí que lo pueden presentar, lo pueden presentar a través de un enlace vía Twitter o como sea, pero bueno, ya será una cosa un poquito más complicada y a lo mejor no la podemos trabajar aquí. La idea es que lo que trabajéis aquí lo podamos compartir entre todos y si uno dice, pues yo he pensado utilizar tal cosa y para hacer esto además, si tengo la tecnología que voy a utilizar y va a ser tal cosa, pues nos enriquecemos todos que de eso es de lo que se trata. Vale, y luego tenéis esto que pone aquí, esto está así traducido un poco a lo bestia que es juego sobre contenidos nuevos o de repaso. Aquí es, ya tenemos debatidos los temas y tenemos unas propuestas de soluciones, conclusiones, etcétera, etcétera, entonces o podemos hacer un documento colaborativo, podemos hacer una presentación conjunta, podemos grabar en vídeo el resultado de la investigación, bueno, podemos hacer el producto que queramos y que tengamos planteados, es decir, toda esta labor de diseño es nuestra como docentes y el trabajo que realmente tienen que desarrollar sobre los contenidos lo desarrollan los alumnos. Esa es un poco la idea, tampoco es ninguna novedad, ¿vale? Por lo menos no creo que sea muy novedad. Entonces, si a esta rueda le añadimos recursos, ¿qué es lo que podemos tener? Pues yo he hecho un top ten, podría haber hecho un top five o podría haber hecho un top 33 o, bueno, lo que se lleva ahora, 31 formas de utilizar el PowerPoint en clase, ¿no? Pone 31 porque en aquel momento tiene 31, ¿no? Porque será el número tal. Bueno, en fin, todas estas cosas que vamos viendo por la red, pues aquí yo he hecho un top ten con estos y alguno más, ¿no? Es decir, no será un top ten solamente de ten, ¿eh? Entonces, aquí sí que tendríais que ir pensando ya, salud, tendríais que ir pensando si esto os va a ser útil o no. Ahora, como se supone que todos habéis hecho el trabajo previo, vamos a hacer un examen. Entonces, de ese examen, cuando veamos las notas que van a ir saliendo en la pantalla con vuestros nombres, veremos a ver qué es lo que podemos hacer después, ¿no? Entonces, este es el planteamiento del taller. Entonces, si no habéis hecho el trabajo previo, estáis a tiempo de iros todavía, ¿no? Que es broma, Aquí no se mueve nadie. Bueno, Cajut es un sistema, hay muchos más, no solamente Cajut, no sé si lo conocéis o no. ¿Quién conoce Cajut? Hola, ya nos podemos ir, que lo conocen todos. Bueno, Cajut es un sistema que va muy bien porque presenta unas preguntas, nos da un tiempo para contestarlas, bueno, eso lo tiene que preparar el docente, lógicamente. ¿Qué preguntas voy a hacer? No hace falta que las prepare el docente, las pueden preparar los alumnos, es decir, aquellos trabajos que hemos dicho final de clase y tal, nos pueden generar preguntas para la siguiente y esas preguntas podemos crear un test o un kit o una encuesta que lo que haremos nosotros no será un examen, será una encuesta, nada más y a partir de ahí pues trabajar con esos resultados. Por lo tanto, Cajut es un buen sistema que funciona vía web. Luego tenéis, seguramente, en algún momento necesitaréis utilizar la técnica de la lluvia de ideas. para utilizar la lluvia de ideas lo podéis hacer de muchísimas formas pero una de las formas es un tablero de corcho que lo tenéis colgado en una pared y allí vais colgando las diferentes ideas. Podéis coger papelitos de colores, se pueden coger diferentes formas. Vale, pues Padlet es un muro de este tipo pero virtual, digital, llámate como quieras. Entonces, los participantes van dejando sus opiniones y después podemos ir filtrando y viendo qué es lo que se ha dicho. Todo esto se tiene que probar y lo que no haremos en el taller será yo voy a explicar cómo funcionan porque entonces estaré dos horas y media hablando de cómo funcionan las cosas y lo que tenéis que hacer es probarlas vosotros las que podáis en el taller. El top 3 es Educreations. Esto no está numerado del 1 al 10 en función de mejor ni peor sino que son simplemente 10 recursos que luego veremos que podemos aplicarlos a la rueda de tiempo que hemos visto antes. Entonces, Educreations que en este caso solamente funciona para sistemas Appen pero hay otros que me parece que en el mail que habéis recibido previo a este tenéis uno que se llamaba Lenso Create o algo así que es muy parecido. Se trata de trabajar sobre unas imágenes determinadas y hacer como una especie de videotutoriales en el que nosotros vamos explicando a medida que vamos dibujando o vamos haciendo cosas con la aplicación. Pensar que el aprendizaje de cómo funciona una aplicación nos puede costar más o menos pero no tiene nada que ver con el Word. Es decir, cómo funciona el Word nos puede costar 60 horas o 6.000 porque tiene infinidad de posibilidades y que desconocemos prácticamente el 90% de posibilidades de un procesador de textos como Word o como cualquier otro. Pero en cambio una aplicación que funciona con un dedo es difícil que sea difícil. Yo diría que es muy difícil que sea difícil. Entonces es cuestión de ir probando utilizando el dedo para ti bueno, si tenéis un boli de esos que tiene forma de dedo pues mejor. Bien, esta para mí es una de las mejores y no es una app es una aplicación. Bueno, yo no conozco la app si es que existe. Esto tenéis una imagen en este caso es esta imagen que hay debajo pero puede haber de fondo cualquier imagen y sobre esa imagen vais poniendo esos puntos calientes que es un vídeo un quiz una geolocalización un enlace a una página web etc. Pero los ponéis en los sitios donde realmente queréis que destaque ese punto de la fotografía que estáis viendo. ¿Me explico? Esto va genial para resúmenes de temas y para los alumnos es una maravilla. No tienen que escribir es que claro, simplemente ponen un vídeo ponen esto ponen lo otro lo van colocando y ellos han elegido la fotografía que será resumen de la investigación que han hecho con lo cual perfecto. Vale, otra cosa que se tiene que utilizar también dentro de estas formas de trabajar en el aula es los mapas mentales o conceptuales. Este es uno Simple Mind es uno de ellos hay muchísimos más pero yo os propongo este porque este es uno de los que seguramente más utilizan hablando de dispositivos móviles y tales si vamos a utilizar ordenador pues seguramente hace Map Tools y todos estos igual ganarán por encima el uso. Luego no sé si conocéis Invalu no voy preguntando cada uno que conoce porque si lo conocéis todo ya pues claro se queda uno un poco desilusionado ¿no? Pero entonces mejor no pregunto tenéis bueno ¿quién conoce Invalu? Vale, muy bien genial entonces si tenéis si conocéis Invalu sabréis que es como si tenéis un móvil donde podéis poner una serie de iconos que cuando hagáis clic hacen una cosa ¿vale? ¿qué cosas pueden hacer? ¿quién utiliza Invalu para leer noticias vía RSS por ejemplo? ¿de los que tenéis Invalu? ¡ah! ¡ah! ¿nadie? ¡sambre! ¿nadie? bueno pues no lo vais a usar seguro ya diremos para qué sirve eso ¿quién tiene un Invalu montado con bueno no tiene por qué tener ni tantas casillas y tal? pero un panel más o menos puede tener este número de agujeros para poder poner enlaces a sitios ¿no? entonces ¿quién utiliza Invalu para tener una colección de vídeos de su asignatura que le facilita a los alumnos para que haciendo clic en cada uno de los vídeos vayan viendo el vídeo aquí en medio y no se tengan que ir al Youtube para ver el vídeo ni al Moodle ni a ningún sitio muy bien no sé si me he explicado si tenéis una materia bueno hay muchas materias que podáis utilizar vídeos los vídeos tienen que estar en Youtube claro eso es lo normal en este sistema en este caso vosotros podéis tener un panel de este tipo montando una serie de vídeos no hace falta que sean 64 pueden ser 6 o pueden ser 3 pero vosotros compartís el panel en este caso aquí se llama noticias pero compartís el panel donde tenéis los vídeos el alumno hace clic en el icono del vídeo que corresponde y se ve aquí ¿vale? no se mueve de aquí el sistema entonces esto ¿para qué va bien? pues porque los alumnos tendrán este panel pero cuando yo profe modifique el vídeo número 6 los alumnos tendrán modificado el vídeo número 6 ¿me explico? es decir el panel siempre lo tendrán actualizado para eso va muy bien bueno esto es si conocéis los marcadores sociales favoritos o llamarle como queráis es un sistema para guardar favoritos ¿no? esta es un poco la idea entonces podéis hacer tantos paneles como queráis yo no conozco límite no sé si tiene límite o supongo que sí y a partir de aquí podéis diseñar esto de una forma bueno no tiene mucho movimiento es casi casi como está pero podéis encoger un poquito para que no sea tan grande pues si lo queréis coger después el código embed y colocarlo en un sitio web pues que no sea tan tan grande ¿no? tal luego ¿quién no conoce Google Drive? ¿hay alguien que no conozca Google Drive? ah este ya cambia claro ahora sabéis que Google le han hecho una opa ¿no? ¿se han enterado? ah que caras ¿qué pasaría? si le hicieron una opa hostil a Google nos suicidábamos todos directamente bueno no os preocupéis que es mentira bien Evernote ¿lo conocéis? ¿este también lo conocéis? ¿quién conoce Evernote? aquí todo el mundo lo conoce todo no puede ser ¿para qué? vale ¿habéis hecho alguna vez una fotografía geolocalizada y la habéis presentado a vuestros alumnos con Evernote? ah otra posibilidad vamos por la calle vemos un cartel que pone se vende con B ¿no? entonces dices pues vamos a trabajar la ortografía con los alumnos podéis hacer esa fotografía guardarla como una nota y esa nota queda la fotografía geolocalizada para que sepáis en qué punto está esa imagen y podáis ir a verla a posteriori ¿no? esto es una cosa de lo que se puede hacer con Evernote el lema de Evernote es pues esto ¿no? esto es más o menos lo que dicen ellos pero también dicen pues encontrar una aguja en un pajar ¿no? porque Evernote funciona con notas cualquier cosa es una nota una nota puede ser un vídeo puede ser una URL puede ser una nota de voz que lo haga todo se guarda en forma de nota y a partir de allí lo podemos ir ordenando en libretas y las libretas en diferentes categorías con lo cual es la manera que normalmente nosotros clasificamos la información y es fácil de encontrar porque si todo lo podemos etiquetar o hay una serie de palabras que podemos recordar del contenido que hay dentro hay un buscador que busca en todo el sistema ¿no? y la gracia es que no solamente tenéis Evernote en el móvil tenéis Evernote en el móvil tenéis Evernote en el ordenador en el portátil en la tablet donde sea es decir siempre hay una app disponible o una aplicación para cada una de las cosas el 9 sería Edpuzzle este sí que me gustaría que intentárais trabajarlo un poquito después ¿lo conocéis todos? Edpuzzle también bueno Edpuzzle consiste básicamente en lo que tenéis dibujado aquí abajo cogéis un vídeo de Youtube de vuestra de vuestra materia y le podéis poner preguntas en medio le podéis poner notas de voz para que atiendan a partir de ese punto del vídeo o para que simplemente se les haga una atención para que intenten fijarse en algo que está pasando en el vídeo etcétera ¿no? es decir de cualquier vídeo podemos hacer eso entonces el consejo es que los vídeos sean bueno esto no creo que haga falta decirlo pero todo tiene que ser corto una página tiene que ser una pantalla y un poquito más de ordenador si queréis que el alumno la lea claro un vídeo tiene que ser pues unos 3 minutos aproximadamente si son más de 3 minutos ya no se lo miran bueno es que hacer la prueba con vosotros mismos mirar una página si es una página además de una pantalla de ordenador o de móvil a ver si es capaz de leerla si es de algo que tenéis que estudiar ahora si es algo de placer entonces a lo mejor seguramente lo leeréis pero si no no los vídeos de más de 3 minutos están condenados al fracaso por lo tanto si los queréis enseñar a los alumnos adelante si queréis hacer un libro que ahora está muy de moda vamos a hacer un libro con un concepto que está en la Wikipedia porque la Wikipedia te hace libros directamente en PDF y toda la leche claro un profe que tiene un libro en PDF de un concepto que está en la Wikipedia se piensa que tiene la bicoca y lo que tiene es el fracaso asegurado porque eso no se lo va a mirar nadie o sea ¿quién va a mirar un vídeo? si yo busco Tarragona y en Tarragona me salen 23 páginas de un PDF ¿quién se va a mirar eso? nadie entonces hay que ir a buscar cosas muy concretas vale y el 10 sería este que también va muy bien no sé si lo habéis utilizado alguna vez o no este normalmente lo podéis utilizar con la tablet o con el móvil que es tengo una serie de imágenes o tengo una presentación y a medida que voy pasando se me va grabando en vídeo lo que voy diciendo es decir es como si yo os hubiera os hubiera puesto esta presentación y mi careto saliera en forma de vídeo aquí al lado ¿vale? lo mismo que estoy haciendo ahora me podría haber quedado en Tarragona me hubiera borrado una pasta me podría haber quedado en Tarragona y haber pasado esta presentación remotamente y yo explicándolo de forma simultánea a medida que estaba haciendo vale entonces como no tenía bastante content he hecho una trampa y he puesto 11 he puesto un más uno aquí supongo que nos importará ¿no? porque el top 10 queda muy bien el top 11 queda como un poco cojo entonces ¿esto qué es? pues como el modelo Flipped está muy basado porque los creadores del modelo así lo hicieron en registrar vídeos vídeo de mí mismo vídeo de alguien que explica algo vídeo de unos hechos que están sucediendo o vídeo tutorial de una herramienta que funciona en el ordenador bueno pues todo esto los señores Aaron y Sam estos hicieron tienen dentro de esta web tienen aquí no sé cuántas hay hay 8 o 10 aplicaciones que funcionan con móvil y con y con ordenador y tal que permiten hacer grabaciones de pantalla grabaciones de pago y las hay gratuitas etc Camtasia es una de las más utilizadas y aquí pone que vale 149 dólares pero bueno aquí cada uno que haga lo que quiera ¿no? pero hay otras que permiten hacer cosas parecidas y seguramente no de tanta calidad pero podemos hacer muchas cosas con muchas de las que tenéis por aquí por eso lo he querido añadir porque no es ni una ni dos ni tres hay bastantes aquí es decir si entráis en esta página veréis que para hacer video creation tools que es lo que hay aquí hay muchas posibilidades vale entonces solamente tenemos estas 10 herramientas que podemos utilizar no hay muchas más ¿no? entonces podemos hacer otro stop es decir si queréis utilizar en vez de Cajut queréis utilizar otro pues Socrates es uno de los más utilizados también hace prácticamente lo mismo presentan las preguntas nos van contestando las respuestas son remotas es decir ya veréis ahora cuando hagamos el examen que los que están en el otro lado se supone que también irán contestando si es que hay alguien en el otro lado porque por lo menos a vosotros os veo los otros no lo sé pero bueno hay diferentes opciones ya sabéis yo como estas se utilizan mucho prefiero poner una diapositiva más con estas el linoid es el equivalente al padlet del tablón de corcho con las enganchines estas que voy poniendo allí las chinchetas y tal el lensocrete es el que hemos dicho que puede ser la versión de Android para crear videotutoriales sobre la tablet directamente el equivalente a Educreations luego tenéis el mindmap que es el equivalente al simple mind que habíamos visto antes sketch que es de la familia Evernote y permite trabajar sobre fotografías poniendo textos y diferentes cosas y luego el Educanon que es uno de los sistemas también que se utiliza para tener para coger vídeos de YouTube de la materia que queramos desarrollar y cortar el vídeo en las porciones que queramos para poner preguntas cuestionarios etcétera etcétera vale entonces la cosa podría quedar así o sea si esto sirve de algo pues me iré muy feliz porque aquí tenéis la rueda de antes y tenéis numerado del 1 al 6 los diferentes momentos y aquí tenéis las apps y las aplicaciones vía web que podéis utilizar en cada uno de esos momentos es decir para saber la evaluación inicial pues podemos utilizar Cajut o Socreative para ver la discusión de resultados la lluvia de ideas las opiniones que puedan dejar el alumnado etcétera etcétera pues tenéis estos dos tablones si queréis crear materiales adicionales para reforzar conceptos etcétera etcétera pues tenéis estos que tenéis aquí en el número 3 el Educreations y el Thinglink si queréis en el punto número 4 herramientas para poder los grupos ir registrando sus los resultados de lo que van discutiendo etcétera etcétera pues en el punto número 4 tenéis mapas mentales y tenéis Invalu para guardar las direcciones de internet que nos pueden servir para luego desarrollar un producto final el número 5 que es el punto este en que ya vamos concentrando las diferentes soluciones a los diferentes problemas que se han ido planteando y tal pues tenéis Google Drive y Evernote para ir registrando notas de diferentes cosas y luego tenéis el punto final que os he puesto Edpuzzle y Mogno que podrían ser cualquiera de los otros dos que nos sirven pues para tener vídeos estos dos están aquí pero en realidad quizás tendrían que estar antes de la clase ¿vale? pero yo entiendo que cuando acaba esta después empieza otra la semana que viene o de aquí 15 días o cuando sea ¿no? vale entonces no os preocupéis si no tenéis bastantes herramientas con estas es que yo con 20 me va a quedar coto vale pues esta mujer tiene 31 más ¿no? o sea hay gente que se dedica a coleccionar 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 ahora nosotros también en el departamento de enseñamiento nos dedicamos a coleccionar pero coleccionamos de una manera un poco diferente ¿no? aquí bueno fijaros que tenéis comentarios visitas es decir esta web que se llama Edself está muy bien para estas cosas ¿no? y yo no lo decía por la aplicación por el servicio en sí sino porque por la colección que tiene esta mujer pero dices es que no tengo suficientes con 31 más pues tenéis 607 más también ¿vale? es decir simplemente tenéis que viajar por aquí y veréis qué es lo que hay ¿no? y dice si todo esto es para modelo flip it classroom hombre si lo pongo aquí pues se convierte en algo para flip it classroom es como yo un día fui a Reus a comprar una pasta en una panadería y le pregunté cómo se llamaba esa pasta y se llama pasta de Reus digo hostia nombre muy original y dice claro es que como estamos en Reus y es una pasta pues eso si lo ponemos aquí dentro claro si la hubiera comprado en Tarragona sería pasta de Tarragona ¿no? entonces aquí podemos ir poniendo lo que sea fijaros que aquí YouTube está como un sistema para utilizar el modelo flip it claro como hay vídeos pues utilizamos el YouTube es decir herramientas tenéis a miles o sea por eso no tenéis ningún problema y luego claro todo lo que está a disposición de los dispositivos móviles tablets smartphones etcétera pues tenéis cosas muy bonitas que se ha dedicado gente a recopilar ¿no? y aquí tenéis basado también en la taxonomía de Bloom para desarrollar cualquiera de estos niveles tenéis estas aplicaciones entonces esto aquí queda muy mono porque es como muy así en croma bastante logrado pero la gracia es que vayáis a esta web que hay aquí esto lo tendréis y otras cosas más pero encontraréis esto y si tenéis un iPad o bien si tenéis un sistema Android ¿vale? tenéis la misma clasificación simplemente con vuestra tablet o con vuestro móvil haríais clic en este de aquí y os bajaría esta app a vuestro dispositivo ¿me explico? claro fácil ¿no? bien ¿are you ready? dormidos todos no estáis todavía queda alguien que está despierto esto era la intro por lo tanto vamos a seguir entonces ¿cómo vamos a seguir? pues vamos a seguir haciendo el examen ese que hemos dicho hemos dicho queríamos un examen pues vamos a hacer el examen voy a cerrar esto un momento a ver si consigo cerrarlo que será la cosa el ratón al revés es más difícil vale entonces vale como estamos esto lo puedo cerrar esto también esto lo cierro ya porque es la presentación que tenéis disponible desde aquí entonces nos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora y lo que vamos a hacer a partir de ahora es esto la secuencia que tenéis en el taller bueno no es exactamente esto pero para decir la secuencia que tenéis para desarrollar el taller es aquella secuencia que habíamos dicho antes en conceptos qué fases tiene el modelo Flipped Classroom y para saber las fases que tiene pues bueno aquí están puestas de la 0 a la 6 las mismas que habéis visto antes pero aplicadas a este taller por lo tanto aplicadas a este taller se supone que vosotros teníais un vídeo que habéis podido visionar antes de venir y tal entonces la actividad número 1 que os planteo es esta fijar el punto de partida es decir ver cada uno de vosotros qué es lo que sabe yo no voy a investigar qué es lo que sabe sino que simplemente os voy a formular unas preguntas y vosotros vais a votar no hay respuesta correcta e incorrecta sino que hay si no y tenéis que decir qué os parece si sí o si no así de simple ¿no? más que nada para que os vayáis despertando un poco ¿vale? bien si os parece pues vamos aquí entonces esto funciona de una forma si eres profe y de otra forma si eres alumno vosotros ahora desgraciadamente sois alumnos bueno por suerte para vosotros el alumno tiene que ir a esta web que se llama cajud.it entonces si tenéis alguna esto tenéis que hacerlo agruparos de alguna forma ya para poder ir consultándoos entre vosotros o sea una persona aquí y una allá no sirve tienen que estar dos juntos ¿sabes lo que te quiero decir? o sea separaos no juntaros de alguna forma lo más que podáis sin pasarse tampoco tú con ella lo puedes hacer perfectamente si no conecta ¿no? sí no me pide la datos de la universidad ah y has intentado conectar con la dirección esa que te pone bueno pero 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 no puedes acceder a otra web desde aquí sin que entres por aquí quiero decir no puedes abrir una a la tuya y no ah bueno pues no no perdamos tiempo si quieres si lo podéis hacer así mejor a ver no vale copiar no quedaría bien intentar contestar cada uno lo que realmente no sepa si no quiera porque aquí son preguntas y vosotros contestáis lo que os parece no lo que sabéis o lo que no sabéis ¿vale? es decir si esto lo utilizáis con alumnos y supongo que como habéis dicho muchos que conocéis Cajud lo utilizaréis con alumnos se trata de plantear pues cuestionarios con los alumnos ¿no? los cuestionarios se ponen en funcionamiento los ponemos en funcionamiento y la gente va contestando con su dispositivo el dispositivo puede ser móvil puede ser cualquier tipo de dispositivo no hace falta que sea un móvil porque puede ser cualquier otra cosa ¿vale? fijaros que desde aquí yo si pongo el pin en esta web aquí ya puedo contestar entonces yo ahora para no liarla voy a hacer una cosa ¿eh? un momento esto no está bien pero voy a hacer una cosa porque si ahora hago la función de profe todo el mundo se va a hacer la función de profe y no me interesa me interesa que hagáis la función de alumno después ya veremos qué es lo que hace el profe que es muy fácil un segundo ¿eh? mientras os vais preparando ¿estáis agrupados ya? todo eso ¿os tendríais que agrupar por nivel educativo por materia por... es decir si venís de un mismo centro educativo pues intentar no juntarse del mismo centro por ser del mismo centro sino juntarse por ser de la misma materia o el mismo nivel educativo etcétera etcétera la misma área de didáctica etcétera ahora simplemente lo que estoy haciendo para que no penséis que hago aquí cosas raras estoy entrando en la web de Cajut no en la que vosotros estáis viendo la pantalla antes de que apagara sino estoy entrando en la web de administración del test que os voy a pasar ¿no? después ya lo veréis pero de momento no me interesa que vayáis a mirar cómo funciona porque nos entenderemos en una cosa que no interesa ¿no? bueno no interesa en este momento después ya haremos un repaso a ver modelo flip it clear vale vale ahora tendréis el pin en la pantalla que es el que tenéis que poner donde os está pidiendo pin una vez entréis el pin que es un numerito simplemente le dais a seguir y os pedirá vuestro nombre ahí para que nadie quede retratado podéis poner un alias superman afrodita no se ve nada no claro no 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 se ve ahora sí aquí tenéis el código 83603 83603 vale ponéis el código vosotros lo tenéis que poner aquí ese código y una vez habéis puesto el número aquí le dais a enter y os pedirá el alias y el alias le dais vuestro alias a medida que os vais introduciendo dentro del aula va apareciendo aquí si queremos quitar a alguien porque nos parece un nombre inapropiado o porque nos parece que no tiene que estar pues simplemente lo tachamos y se va a hacer y también desaparece bueno también veréis que si la red no funciona bien vosotros contestáis pero aquí no aparece es decir bueno pueden haber lógicamente los problemas siempre aparecerán porque las respuestas no llegan al servidor de Cajut entonces claro si no llegan las respuestas porque el wifi va mal porque está lloviendo o por lo que sea porque cuando llueve el wifi va mal normalmente entonces pues ya veréis que aquí no aparecen los resultados vale bueno aquí pone esto pero vale somos casi 35 ¿no? no faltará casi bueno claro que hay gente fuera vale vale esperamos un minuto o menos no os penséis que es un examen no vais a tener el gusto de hacer un examen y encima competir con el que está en el otro lado y dices yo he sacado 16.000 puntos y tú no los alumnos sí que esperan competir de esta forma ¿no? bueno ¿habéis puesto los nombres? aquí no para de avisar que los nombres se ve que ponéis nombres muy raros porque no le gusta ninguno dice que si hacemos un clic aquí encima os vais a a tomar café por allá afuera bueno 44 ¿qué esperamos? ¿llegar a 50 o pasamos ya? vale también veréis que si os falla la conexión después cuando veamos la hoja de resultados habrá un espacio en blanco quiere decir que esa persona en ese momento no estaba conectada podréis desconectar y conectar es decir de hecho pasará ¿no? vale seguimos ¿cómo vamos de tiempo? Esther fatal 7 y 20 ya bueno empezamos ¿eh? os va a aparecer la pregunta y a vosotros unos símbolos ¿conocías el modelo? tiene que haber música no sé si es que si no hay música esto no va ahí vale está claro ¿no? la pregunta ¿la veis? tenéis que poner sí o no a la pregunta pero si puede ser la verdad mejor ya todos pondréis ahora sale un montón de sí bueno nos hemos pasado del tiempo fijaros que bueno está muy bien esto uff qué barbaridad o sea somos a ver 26 que ya conocíais el modelo y 4 que esto es un éxito absoluto o sea han contestado 30 de 50 ¿no? vamos bien eso quiere decir que algo no llega a su destino ¿vale? no sé algo pasa algo pasa con Mary por aquí porque no funciona esto bueno seguimos si no pasa nada lógicamente esto solamente es para ver cómo funciona la aplicación bien veréis a medida que vayan saliendo veréis cómo va funcionando el tema una cosa que me parece muy interesante es que cuando aparece la pregunta en medio veis que hay una imagen que pone Caput normalmente ahí podéis poner imágenes vosotros vídeos es decir podéis poner preguntas sobre vídeos que se están viendo en ese momento es cuestión de darle más tiempo el tiempo se lo ponéis vosotros cuando creáis el kit o el test o lo que sea vale seguimos dos ¿creéis que este modelo puede paliar el problema de la carga de deberes de los alumnos entendiendo por deberes lo que se entiende por deberes si decís hombre es que tiene mucho trabajo antes también bueno pues entonces son deberes pero no es el caso 9 segundos muy bien vale 34 bueno es que normalmente cuando hago un taller como este que son unos cuantos la cuestión es ¿sabéis el chiste aquel del que está delante del cristo pidiendo que le toque la lotería? no pero está pidiendo que le toque que le toque y claro el cristo ya se harta y baja y dice ¿has comprado el décimo? dice no hombre coño por lo menos compra el décimo si no como que el que te toque moraleja si queréis trabajar con este método os lo tenéis que creer si no si no lo hacéis vuestro esto no funcionará seguro o sea si cuando terminemos lo que dice un amigo íntimo nuestro que se llama Juanmi alguien dice es que olvídalo no sirve para ti ya no sirve este modelo es decir os podéis plantear dudas y cosas de estas sí pero como empecemos a poner problemas el problema más gordo que se me ha planteado a mí perdonad pero siempre son experiencias es que la pregunta en medio del Cajut este y vamos por las 6 o 7 es ¿qué pasa si no tengo suficientes enchufes en el aula de eléctricos? me quedé blanco porque digo hostia eso no es un problema realmente o sea yo voy a explicar una metodología un sistema cómo cambiar la clase cómo darle la vuelta y me plantea un problema doméstico que es ves la dirección y que te ponga enchufes si queremos encontrar problemas siempre habrá problemas siempre pero la realidad de cada colegio y de cada escuela y de cada instituto y de cada universidad es diferente por lo tanto cada uno se tiene que contextualizar seguimos ¿crees que el alumnado mayoritariamente hará las tareas previas a la clase? yo ya sé lo que vais a contestar sí pero acordaros que hay maneras de saber si la han hecho si no la han hecho qué es lo que han hecho si ponemos gotas de gamificación y vamos dando premios o no premios penalizaciones pues se estimulan los alumnos etcétera ¿no? vale bueno ya veis que Cajú sirve para muchas cosas pero una es para para que por mucho que os diga lo que tenéis aquí es lo que tenéis aquí eso es difícil de cambiar ¿no? entonces intentar que todas estas dudas se vayan disipando porque si no será difícil creer en esto seguimos el uso de tecnologías que comporta el modelo Flipped Classroom puede ser motivador para los alumnos como lo veis esto si llegáramos al número de respuestas máximo sería iríamos más depresa aquí tenéis que calibrar bien los tiempos porque si no perdéis mucho tiempo o sea si solamente se concentrara aquí esto iría mucho más rápido porque acabarían enseguida ¿no? pero como hay inputs de diferentes sitios pues cuesta un poco más vale joder está claro esto ¿no? vale seguimos ¿eh? ¿crees que el modelo añadirá complejidad a la gestión del aula? la gestión es el alumno tiene que estar de tal forma o tal otra físicamente me refiero ¿eh? la gestión más o menos física y también metodológica claro del aula vale sí está claro bueno os decía que de las respuestas vais sacando también temas de debate es decir yo aquí os estoy preguntando cosas que son evidentes pero cuando trabajáis cuando si utilizáis Cajut con alumnos ya lo habéis observado pero si no observarlo es decir de aquí van saliendo a partir de las respuestas temas de debate ¿por qué crees que añadirá complejidad a la gestión del aula? bueno pues explícame por qué saca unas conclusiones haz unas propuestas de cambio o de mejora etcétera etcétera seguimos nos queda muy poquito el modelo puede permitir una mayor atención a la inclusión digital ¿sabéis? o sea que cuando diseñamos actividades de todo tipo hay diferentes sistemas para el diseño de actividades y si no nos apuntaremos al posgrado pero bueno lo digo porque la accesibilidad es uno de los temas principales ¿no? y la inclusión va por ahí para que todas las actividades y recursos sean accesibles por todo tipo de personas 2, 1, 0 y yo sí ¿no? hola qué bien seguimos 7 ¿con Flipet será necesario incorporar cambios en los sistemas de evaluación? la anécdota tengo un grupo que utiliza ordenadores y otro que no y cuando hemos hecho el examen los de ordenadores es que no claro es que tienes que cambiar el sistema de evaluar en eso no caemos ¿no? pues eso es lo que hay que hacer también hay que tenerlo en cuenta todo tiene que tener un cambio de alguna forma más o menos acentuado pero un cambio y el sistema de evaluación por supuestísimo hola ¿es todo tan evidente? seguimos ¿el modelo Flipet Classroom se puede aplicar a cualquier nivel educativo? otro tema de debate venga ánimo ánimo que esto ya está aquí habrá noes seguro bueno para los que no sé en qué nivel estáis pensando pero en el grupo Allen tenemos actividades desde infantil hasta universidad si sois de otro nivel no sé pero desde infantil hasta universidad hay modelos de clases flipadas y ya los publicaremos en su momento en el momento no está publicado bueno la nueve ligado al modelo Flipet es necesario trabajar con metodologías activas en el aula aprendizaje por retos problemas bueno ya sabéis todo ese tipo de metodologías que permiten que el alumno investigue saque conclusiones presente un producto final etcétera etcétera estas preguntas nos pueden servir a lo mejor para no ser llaneros solitarios y presentarlo en vuestros centros y decir bueno pues esto puede comportar esto y lo otro ahí veréis un poco los problemas que puede conllevar intentar aplicarlo o no claro y entonces ya según cómo pues te vas venga que bien ¿ves? es necesario vale muy bien vale y la última ¿el modelo Flipet puede facilitar el cambio metodológico en las aulas? final question venga que ya estamos va que tenéis que hacer cosas 26 27 25 28 30 he dejado 20 segundos en cada sitio porque hay tiene que contestar gente de fuera de aquí entonces más fácil con 10 segundos tendríais suficiente creo yo vale pues nada pues ya está bien entonces todo esto también lo tenéis a vuestra disposición y podéis utilizarlo para la manera que queráis conveniente bueno lo que no tenéis a vuestra disposición de manera directa es el Cajut el formulario de preguntas pero si buscáis en Cajut encontraréis es decir están compartidos todos son públicos bueno todos son públicos los que decimos que sean públicos claro en este caso los míos lo son entonces la web donde tenéis lo que os decía antes que por eso había apagado la pantalla es ay perdón uff Dios ay he saltado una cosa que no me tenía que haber saltado y no sé si tendremos resultados por algún lado el paso siguiente al final del cuestionario que hemos hecho es ver las respuestas bueno yo si os lo digo os lo creeréis supongo el formulario o sea las respuestas que habéis ido dando se van registrando en una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo aparecen vuestros nombres los alias que habéis puesto y al lado las 10 preguntas con la respuesta que habéis dado cada uno en este caso como es una encuesta es más o menos significativo igual que habéis contestado sí o no es igual es decir saber cuántos sí cuántos no etc pero si es un quiz que al lado uno contesta con respuestas verdaderas o falsas o no pues allí podéis ver qué es lo que se falla podéis analizarlo con ellos podéis ver dónde se ha fallado más si tenéis que cambiar preguntas o reformularlas o lo que sea ahora aquí no sé si lo puedo sacar desde aquí o no pero bueno no sé si lo llegaremos a ver aquí lo podéis hacer privado pero está público es decir que si buscáis dentro de Cajut este nombre modelo Flipped Classroom encontraréis este formulario ¿cómo entráis aquí? pues muy fácil si estáis en Cajut.it que es lo que habíamos bueno lo pongo de nuevo cuando venís aquí aquí abajo tenéis la página donde podéis ir para crearlo para daros de alta a vosotros y crear vuestros propios Cajuts ¿vale? fijaros que los alumnos están esperando la respuesta es que el vídeo es muy significativo y cuando viene la respuesta pues ellos ya lo disfrutan enormemente ¿no? vale entonces aquí os dais de alta y tal y cual y bueno cuando entráis aquí dentro lo que os encontráis es una pantalla como esta si no tenéis ninguno lógicamente no habrá ninguno y aquí podéis ya empezar a crear crear los los formularios y fijaros que aquí simplemente bueno los podéis duplicar etcétera aquí si ponéis edit pues ya veis aquí tenéis la pregunta tenéis el tiempo y aquí podéis tener imágenes o vídeos que es lo que os decía a medida que se presenta la pregunta en vez que salgan los dibujos de Cajuts ponéis los vuestros ¿vale? y aquí tenéis las diferentes preguntas simplemente es cuestión de que escribáis una pregunta y añadís otra o si ya no tenéis más pues save y terminar ¿vale? a partir de aquí pues le podéis poner una imagen de portada o lo que sea pero bueno el sistema yo creo que es muy útil y muy fácil de utilizar salgo ¿vale? uy que guay que guay bueno seguimos ¿eh? seguimos ya acabamos ya ¿no? me he cargado algo aquí sí igual por no copiar la dirección otra vez vale entonces estábamos intentando desarrollar las actividades previstas para aquí que hay unas cuantas y va a ser complicado la primera era ver cuál es el punto de partida una vez sabemos cuál es el punto de partida ya podemos empezar a trabajar ¿vale? entonces ahora como ya os habéis puesto de forma que podáis ir trabajando ya sé que el aula no es una aula que permita el trabajo con papeles y cosas para que podáis ir por ejemplo dibujando incorporando diferentes sistemas también dentro del método de trabajo aquí es la actividad 2 es la que habéis hecho que es dibujar el aula con los grupos y la actividad 3 que es la que os propongo es que en función de aquella rueda con las aplicaciones que hemos visto que podían ir añadidas allí intentéis diseñar una secuencia didáctica si estáis agrupados por materia podéis pensar en un tema de vuestro currículum de lo que tenéis que hacer o lo que estáis haciendo con alumnos y si no estáis haciendo nada con alumnos de lo que haría y si tuvierais alumnos etcétera y diseñar una pequeña secuencia en que utilicéis alguno de estos elementos que tenéis aquí esto si lo tenéis visible no hace falta que lo miréis aquí lo podéis mirar en vuestros ordenadores es unas preguntas iniciales sobre el tema para trabajar la presentación esto si decís yo voy a hacer esto previamente les habré dado un powerpoint les habré dado un vídeo les habré dado una presentación hecha con prezi les habré dado un pdf de una página les habré dado lo que sea para que se miren esa información e intenten estudiar esa información ¿vale? ¿cómo lo hago eso? ¿queréis utilizar un sistema que permita ver un vídeo hacerlo a trozos y utilizarlo? probáis Edpuzzle probáis Cajut probáis probarlo en el grupo pero primero pensar qué tres cosas podríais hacer con los alumnos para trabajar dentro del modelo Flipped Classroom siempre tiene que haber algo que es previo a la clase entendiendo como la clase como la hora de clase algo previo si es algo previo queréis utilizar vídeo que es lo que más se utiliza y queréis utilizar un vídeo no donde os grabéis vosotros explicando cosas sino o sí pero si queréis utilizar un vídeo que existe en Youtube buscáis un vídeo de la materia que queréis trabajar y utilizáis la aplicación Edpuzzle para meter allí dentro la URL del vídeo os aparecerá el vídeo y veréis que aparece la línea de tiempo debajo donde podéis ir pasando el vídeo paráis en un momento determinado ponéis un quiz seguís paráis en un momento determinado ponéis un sonido o ponéis otras preguntas y dejáis ese vídeo ya preparado que es el que le facilitaréis a los alumnos entonces otra cosa que aquí no está muy prevista es cómo facilitamos a los alumnos todo esto para que ellos lo tengan a su disposición de forma digital porque estamos hablando en digital todo el rato es decir el sistema se puede hacer en digital o en analógico eso es indiferente pero claro si tenemos herramientas para poder hacerlo en digital y los alumnos de alguna forma también lo pueden hacer si no tienen en casa pues montamos el sistema para poderlo hacer dentro del horario escolar tampoco hace falta que tengamos que mandarles tareas para hacer en casa sean post la clase o pre la clase lo podemos hacer todo dentro del horario escolar no tiene por qué tener más horas escolares en su casa el alumno en principio bueno de esto hay muchas discusiones es decir muchísimas y gordas entonces pensaros qué tres cosas de estas podríais hacer con los alumnos si decís yo les voy a hacer un vídeo les voy a hacer unas preguntas iniciales y voy a utilizar un tablón de corcho para que vayan poniendo las ideas que les sugiere el tema del que estamos hablando vale si hablamos de la célula pues puede haber un vídeo de la célula pero si enfocamos el trabajo de la célula trabajando el cáncer es muy diferente de soltar el rollo de la célula ponerles un vídeo de la célula y que nos vomiten en un examen lo que es una célula si lo pensamos de esta forma estamos pensando diferente eso lo decía aquel que se murió por cierto thing different eso vale bien entonces elegís tres cosas de estas intentáis en el grupo si no podéis diseñar que actividades vais a hacer enumerar esas actividades y probar aplicaciones de las que hemos visto que pueden funcionar aquí dentro por eso yo os dije que os bajáis algunas y aquí os he puesto las que estaría bien que probarais vale probar alguna de estas podéis probar Cajud podéis probar Thinglink que lo podéis utilizar con ordenador o con tal podéis utilizar el puzzle podéis utilizar el momnote estas son son las cuatro o cinco básicas que os van a facilitar todas estas labores vale intentar probarlas dentro de este diseño que estáis haciendo entonces aquí tenéis esta propuesta como guía la tenéis aquí enlazada que es la que ya conocéis vale es decir si yo quiero trabajar este momento de aquí pues pensar que tengo esto de aquí si voy a trabajar con los alumnos en grupos para que diseñen tal cosa o tal otra o se pronuncien sobre un tema determinado y tal pues tendréis que utilizar algunas de las de aquí u otras que conozcáis que podáis incorporar vale por lo tanto que queréis hacer y que servicios tecnológicos vais a utilizar para poderlo hacer vale esto lo tenéis todo escrito más o menos aquí entonces cuando esto esté hecho que lo tenéis que empezar a hacer ya para registrar la secuencia didáctica podéis utilizar la plantilla la plantilla es la que tenéis en papel por lo cual ahora utilizar el papel y si queréis aquí tenéis la plantilla bueno la plantilla no es exactamente una plantilla es decir esto lo podéis os lo podéis descargar y podéis utilizarlo en el sistema que queráis vale pero aquí la tenéis visible en principio simplemente porque es la misma que tenéis en la hoja pero la podéis bajar en el formato que queráis vale y luego lo que haremos en el último tramo del taller es compartir las propuestas como somos pocos pues intentaremos que de cada grupo alguien nos expliquéis qué es lo que habéis pensado y qué es lo que habéis probado y si veis dificultades o veis lo que sea lo comentamos lo más detenidamente que podamos y luego para poder compartirlo en la red para que lo puedan ver también las otras personas yo os he dejado este documento abierto y en este documento abierto si creáis un Google Doc por ejemplo y lo dejáis también compartido con todo el mundo puede publicar o puede bueno publicar no puede verlo publicáis vosotros que lo pueda ver todo el mundo y ponéis aquí la URL del documento de tal manera que luego verán de qué va la propuesta que vosotros haréis de vuestra clase flipada siguiendo la plantilla esta que tenéis en la mano de papel vale y ya está una pregunta si este tipo de actividades se puede compartir con otros compañeros que trabajan a la vez si según qué aplicaciones si según cuáles no no te puedo decir otra cosa o sea si tú quieres trabajar en un documento colaborativo con Google Drive no tiene ningún problema ese ya lo sabemos entonces hay algunas apps que te permiten hacer eso por ejemplo exactamente hay servicios web que te permiten hacerlo también normalmente hay más servicios web que te permiten hacerlo que apps las apps son o sea las apps están pensadas como un negocio porque claro mientras dure el negocio de las apps hay gente que se está forrando con el negocio de las apps porque para ir a la web del centro de recursos de San Martín tengo una app fíjate tú hago clic y me voy a la web pues voy a ir a la web directamente ¿no? vale entonces el negocio está en hacer la app la app que hace macarrones a la carbonara ¿vale? pues una app bueno cuando Google se cabree del todo ahora está cabreado pero poco cuando se cabree del todo tendremos lo que todo el mundo hemos soñado desde que nació la web 2.0 que es un navegador y dentro todas las apps transparentes al sistema operativo que tenemos pero claro si yo me tengo que comprar un móvil a ver a ver el magisto va a funcionar en este móvil ¿qué sistema operativo tienes? es que yo tengo Windows Mobile has bebido aceite que dirían en mi pueblo ¿no? bueno pues es que el Windows no el Windows mejor no o sea cógete otro bueno pues Android hostia pero es que claro es que resulta que el Education en Android no va otra vez ¿vale? bueno pues todos estos problemas acabarían con lo que está haciendo Google que si os habéis fijado es un cuadradito que pone aplicaciones y hacéis clic allí y salen todos los iconitos contra las aplicaciones pues eso es un navegador simplemente que tiene las apps dentro cuando lleguemos a ese momento podremos comprar el ordenador que nos dé la gana y el móvil que nos dé la gana mientras tanto no estamos ligados a eso ¿por qué? porque las apps son un negocio ¿vale? pues mientras no es el negocio pasará eso entonces apps colaborativas a verlas aislas como las meigas pero no tantas como servicios web servicios web hay muchos más colaborativos y Google Drive en este caso es un ejemplo bueno Google Drive ya sabéis que integra de todo presentaciones hojas de cálculo documentos etcétera que os pueden permitir hacer muchísimas cosas vale pues si os parece trabajamos ¿qué nos queda? media hora no tres cuartos trabajamos una media hora aproximadamente los que estáis al otro lado de la cámara intentar hacer el trabajo de manera individual a no ser que estéis viéndolo en grupo que lo podréis hacer en grupo muchísimo mejor intentar trabajar o bien conociendo alguna de las apps que os he propuesto para ello tenéis los tutoriales recogidos aquí vale es decir si queréis trabajar el puzzle tenéis un tutorial que siempre intento buscar que no sea de una duración excesivamente larga pero claro tampoco os explicará con pelos y señales todo lo que podéis hacer pero si a grosso modo lo que os permite es decir aquí tenéis los tutoriales de todas las herramientas que os he propuesto y más vale entonces esto lo tenéis disponible desde aquí y si queréis más recursos pues aquí tenéis unas cuantas listas podéis empezar por esta de 80 herramientas y aquí tendréis cosas que podréis utilizar tenéis recursos más que suficientes para poder ir aplicando ¿no? el de 80 herramientas está bien porque este es el de bueno está bien relativamente porque solamente son para para sistemas operativos DIOS de Apple entonces este es el que está en en de Flipped Classroom lo podéis hacer grande y entonces aquí veréis que es lo que se puede hacer con este modelo ¿no? de Flipped podemos crear ¿qué podemos crear? podemos seleccionar contenidos que ha creado y aquí tenéis una rama que nos muestra todos los contenidos que ha creado en la red donde podemos ir a buscarlos ¿vale? esto es igual que sea un sistema operativo que otro pero claro cuando nos dice ¿qué queremos hacer? perdonad pero es que casi no usted se ve mucho mejor aquí ¿qué queremos hacer? queremos hacer utilizando herramientas 2.0 pues todas estas herramientas ya sabemos que son transparentes del sistema operativo que tengamos es igual pero si nos vamos a apps sí que a las apps estarán definidas muchas veces la app existe para los diferentes sistemas operativos y si no existe un equivalente también podéis jugar en Google algo parecido a tal y te sale algo parecido o sea que bueno la idea es esta pero aquí fijaros que tenéis una clasificación hecha bien todo esto lo tenéis disponible desde aquí pero yo no me liaría ahora en eso sino intentar pensar qué tres cosas podríais hacer para tener una clase con algo antes y algo durante la clase algunas actividades y después nos lo contamos lo ponemos en común y lo compartimos con la gente que está detrás de la cámara ¿vale? venga adelante sí a ver a medida que tengáis preguntas por favor las lanzáis y las vamos resolviendo una pregunta ¿cómo funciona tal aplicación? hombre eso va a ser difícil de contestar porque tendríamos que mostrarla en pantalla y tal y no acabaremos nunca entonces vosotros investigar si tenéis dudas sobre alguna cosa y yo os puedo ayudar en contacto antes he dicho lo del contacto pero no con ninguna sobre intención de tal sino para que contactéis ¿vale? ahí tenéis mi email mi twitter mi lo que sea ¿vale? entonces ¿cómo te llamas? Pau lo que comentaba Pau es hace falta probar la app para ver si funciona la aplicación y tal si tenéis tiempo en estos 15 minutos probar alguna app y veréis Edpuzzle es muy agradecido de utilizar es decir hostia dices joder parece mentira ¿cómo puedo sacarle este caldo de un vídeo? y Move Note también y Kahoot ya ni que decir tiene entonces con esas pocas herramientas podéis hacer muchas cosas eso es un poco de lo que se trata entonces y ahora como ya estoy ambientado pues ya voy haciendo de animador de por aventura vamos explicando chistes hablando de Dula Box y cosas de estas como tenemos yo te conozco a tu o algo aquí sí sí tú sí yo cuando lo he visto mi parla y digo sí Bueno, me lo alegro. Bueno, eso es constante. Cada día es de esta... La herramienta esta que tenéis en pantalla que sirve para crear páginas... ¿Cómo se llama? Single Page Web, que es todo en una página. Este es stringly.com, que es con lo que he hecho la presentación del taller de hoy. No es para hacer presentaciones, es para hacer web que todo está en una sola página. Entonces, es muy curioso porque solamente lo carga una vez. No sé si me explico. Ahora estoy diciendo cosas así sueltas, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, me refiero a lo siguiente, verás. Si yo tengo xurl.es barra flippet, si vais a esta web, barra flippet, os encontraréis con este Google Sites. Esto es un Google Sites. Entonces, fijaros que aquí tiene las mismas páginas prácticamente que las que tenemos en el taller que estamos haciendo nosotros. Entonces, para preparar este taller pensé, duplico esto, lo traduzco y se acabó el carbón. Pero claro, a mí me gusta hacer alguna cosa diferente cada vez. Entonces, cada vez te complicas la vida porque tienes que aprender cómo va la otra cosa, etcétera. Pero bueno, va bien. Entonces, hombre, esto que desaparezca, como está dentro de los servicios de Google, es difícil. No es imposible, pero que desaparezca quiere decir que perdamos el material. Ahora, en el otro, pues claro, como es un sistema que sabe Dios quién habrá detrás, ¿vale? Que se llama strickingly.com. Bueno, entonces, ¿qué te permite esto? Pues esto es una cosa tan bonita como esta, ¿no? Dices, este es mi panel de trabajo. Este es mi panel de trabajo y yo estoy montando. Aquí voy al... para ir al principio lo mejor es arrastrar la rueda. Y está todo, fijaros, todo en una página. Todo, todo, todo en una página. ¿Lo veis? Con lo cual no es como aquí que yo voy a dinámica y se tiene que cargar la página de dinámica. O sea, que aquí va súper rápido, pero en un colegio no, ¿eh? No. Claro. Claro, por lo menos en los que yo conozco, que son unos cuantos, no. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Ahora, también debéis tener en cuenta la seguridad de las cosas, ¿no? Pero fíjate que si yo quiero crear una página más, simplemente le digo, agrega una sección y me dice, vale, de todos los tipos de contenido o interactiva. Y le digo, vale, enséñamelo todo. Vale, pues aquí puedo poner lo que digo en el blog. Puedo poner esto, puedo poner... Incluso digo, bueno, pues quiero hacer una presentación utilizando esto. ¿Y cómo la voy a hacer? Pues con esta de contenido voy a utilizar... ¿Qué sé yo? Esta de aquí. Y automáticamente me crea esta carcasa. Y aquí hago clic y pongo una foto. Súper fácil. Aquí, es decir, pongo una foto, pero tan fácil como que le digo, búscame imágenes tú. Y tengo aquí todos los iconos de los principales sistemas, ¿vale? En diferentes colores, según lo que quiera utilizar. Y aquí tengo muchas otras cosas. Todo esto ya lo tengo hecho. ¿Vale? Todo esto lo tengo hecho todo. Aquí, bueno, la versión Pro, ya sabéis que si pagas, pues tienes más. Pero es igual. Que quiero subir imágenes yo, las puedo subir. Que quiero subir una nueva imagen, las subo. Es muy fácil de utilizar, ¿eh? Entonces, a ver, ahora esto yo lo tengo que eliminar porque no me sirve para nada. No. No. Está bien. No. 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 Dejamos cinco minutos y acabáis de hacer una composición un poquito. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero más o menos. ¿Estáis utilizando alguna apia? Pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete por dos, catorce. Hay aplicaciones que si funcionan vía web, a ver si me explico. Hay aplicaciones que son apps que tenéis que instalar en el móvil sí o sí. Hay algunas que tenéis aplicación app para el móvil, pero también tenéis vía web. Cuando tenéis que trabajar con cosas que tenéis que arrastrar y cosas de estas así, es mejor en el ordenador que en la tablet. Quiero decir, para crear, para contestar y todo eso no, porque está hecho para el dedo. Pero para crear a veces es más fácil utilizar la aplicación que funciona en el navegador. De todas formas, si alguna cosa no tiene app, siempre, como decía, siempre nos quedará París, tenéis en la tablet, tenéis navegador. Es decir, también podéis utilizar el navegador, que esto a veces no pensamos, ¿no? Es una cosa tan tonta como esa, pero a veces pasa que dice, bueno, ¿y cómo busco yo? Oye, pues en la web, normal. ¿Es fácil o no esto? Tenemos un experto. Bien, bien, siempre tiene que haber algún experto, porque así va mucho más rápido. Una pregunta, si es algo mío personal, es un maestro de clientela. Sí. ¿Alguna cosa de malécuas extranjeras? ¿A nivel bonflipers? Sí, porque es un poco complicado. No, pero piensa, en una secuencia, o sea, yo he ido a la Escuela Oficial de Idiomas, y yo sé lo que hacía de alumno en la Escuela Oficial de Idiomas, y eso lo puedes hacer flipado, seguro. O sea, tú me puedes poner un bit, claro, o incluso listening y todas estas cosas las puedes hacer también previamente. O puedes, a ver, también puedes hacer algún ejercicio previo a lo que vayas a trabajar y hacerle sacar alguna conclusión y luego decir, no, pues estás equivocado, esto no es así, esto es asá. O discutirlo en clase, es cuestión de darle un poquito de... Si hay alguna cosa que tengamos hecha en el grupo ya te lo comentaré, porque seguro que hay, o sea, seguro, porque había varias profes de inglés, pero de nivel educativo bastante bajo, ¿eh? Sí, pero bueno, es igual, es decir, si lo pueden utilizar en primaria también lo se podrá utilizar en secundaria, seguro, o en bachillerato, o en idiomas en la escuela, o donde sea, en la escuela de idiomas, quiero decir. Es cuestión de darle un poquito, de encontrar a ver la solución. De todas maneras, voy a hacer una cosa. A ver, lo que pasa es que no... A ver... No, 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 no. No, 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 no. Ahora que os voy a hacer una cosa. Vale. Vale, aquí tenéis, a ver, acordaros de lo que hemos ido diciendo a lo largo del taller, que es, la creatividad no es exclusiva del alumno, sino que tiene que ser también una buena parte del profe, porque si nosotros no somos creativos será difícil intentar inventar cosas para innovar o hacerlo de otra forma, no sé, la idea es esta, porque si estáis aquí es porque queréis hacerlo de alguna forma diferente o pensar algunas alternativas a lo que ya estáis haciendo, que habéis cambiado, pero que veis que podéis hacerlo de otra forma, tal cual. Entonces, ¿cómo podemos hacer otra cosa y tal otra? Ejemplos de clases flipadas, para hablar así claro y rápido, podemos tener algunos, en el grupo Allen no los hemos publicado todavía, pero se han estado experimentando este año pasado, entonces ya los publicaremos cuando se publiquen a la gente que habéis venido, como estáis registrados, supongo que es fácil de, y si no, añadirlo aquí y punto. Vale, entonces, en la página de recursos tenéis diferentes, claro, si yo me voy aquí a buscar las 80 herramientas y más, pues aquí me puedo volver Tarumba buscando herramientas, ¿no? Pero tenéis una cosa que es, y para los que sois de fuera de Cataluña yo creo que os puede servir exactamente igual, que es Toolbox, no sé si conocéis el programa M-Schools, dentro de... Bueno, sabéis que Barcelona es la capital mundial del móvil, hasta el año, era 18, ahora hasta el 2023. Entonces, esto comporta una serie de acciones por parte del Mobile World Capital Foundation, que está en estos momentos trabajando directamente en la ciudad de Barcelona y Cataluña en sí. Entonces, allí hay una serie de acciones que ellos comprometen a hacer a cambio de unas contrapartidas que tienen que hacer Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Enseñamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de acciones. Se ha hecho un currículum de la materia de informática del cuarto de ESO, que se ha cambiado el currículum y ahora los alumnos diseñan apps que solucionen problemas de la comunidad. Esta es una acción que ha llevado muchísimo trabajo, muchísima formación de profesorado, experimentación, los expertos que aportan sus cosas, su experiencia, etcétera, etcétera, y todo esto. Luego también se ha hecho una cosa que se llama Mobile History Map, no sé si lo habéis oído o no, pero Mobile History Map consiste en un programa para georreferenciar elementos patrimoniales emblemáticos de Cataluña. Y ahí dentro se harán muchas cosas, se harán rutas de diferentes tipos, que pueden ser rutas literarias, rutas de músicos, rutas de, yo qué sé, 50.000. Claro, todo esto, si yo tengo un programa de georreferenciación, me enseñan cómo funciona, y digo, joder, pues esto es una tontería, nada más tengo que poner una chincheta como en el Google Maps, y poner ahí información, claro, pero es que esto no es. Esto es el resultado de poner una chincheta en un punto de un mapa, que tiene unas coordenadas geográficas, nada más, tiene que ser algo que no se mueva, no vamos a georreferenciar una liebre, porque la liebre es difícil de georreferenciar, pero el edificio de la Casa Balló, pues sí que se puede geolocalizar, porque siempre está en el mismo sitio. Pero si los alumnos tienen que trabajar la Casa Balló, no van a hacer solamente el programa Mobile History Map y poner un punto. Eso no, o sea, tiene que haber una labor brutal del profesorado y el alumnado que trabajen en qué es lo que tienen que hacer para generar información sobre la Casa Balló, y que no la pondrán en el programa de geolocalización. Allí pondrán un enlace, pero la información estará en la Wikipedia o donde la editen, o en la web del instituto, del colegio o de lo que sea, ¿me explico? Es decir, todo esto es lo que se está haciendo. Otra de las cosas que se está haciendo es un portal de aplicaciones educativas, que no se ha presentado todavía, pero que está ya en función a mí, se llama Toolbox. Si miráis este Toolbox, en el Toolbox tenéis dos cosas muy importantes. Tenéis tres cosas muy importantes. Una es que las apps las valoran los propios docentes, es decir, un docente encuentra una app y dice, vale, yo quiero contribuir a Toolbox aportando esta app y diciendo lo que me parece a mí, evaluándola con unos ítems que tienes allí para evaluar, ¿vale? El nivel educativo, la calidad, la claridad, la no sé qué, no sé cuándo, la hora, todo aquello. Vale, entonces, aquí hay varias cosas importantes. Una es que están valoradas por docentes, la otra es que hay unas apps, siempre, un minuto, unas apps destacadas, una experiencia que va ligada a la app, es decir, que si vosotros buscáis aplicaciones aquí para Android y dentro de las aplicaciones utilizáis, pues por ejemplo, miramos esta de aquí, que se llama Build a Toy, ¿vale? ¿Veis? Esta de aquí, tiene una valoración que es un 6,1 sobre 10 y aquí pone dos evaluadores. Ha habido dos personas que lo han evaluado, pero en algunas de ellas lo más importante es que al lado tendrán experiencias de aula en las que se ha utilizado esta aplicación, ¿vale? Esto para mí es muy importante, bueno, para mí y para los que han creado esto. Es decir, si yo tengo esto y lo quiero utilizar, pues vale, utilizaré mi imaginación, miraré a ver cómo lo hago, la creatividad mía, la de los alumnos, bla, bla, bla. Pero si tengo una experiencia que me enseña, bueno, me enseña, me dice cómo lo ha hecho otro docente en su aula con los alumnos del mismo nivel educativo que los que tengo yo, ya tengo un ejemplo en el que me puedo fijar para utilizar esta aplicación. Pero es que además, lo más gracioso de todo esto no solo es eso, sino que además tenéis colecciones hechas ya. Y las colecciones las tenéis accesibles desde aquí, ¿vale? Y tenéis, para edición de imagen, pues si venís aquí, veréis que hay una serie de apps que están valoradas y puestas aquí, coleccionadas para editar imagen. Entonces, si yo necesito apps para editar imagen, sé que en Toolbox, esta de aquí la han valorado con un 8 o una persona y si hacéis clic, veréis que personas lo han valorado, es decir, no es que lo valore y no se sabe quién es. Se tiene que identificar el que valora. Aquí está un 8,2 y aquí hay una experiencia. Entonces, si en picoláis veo que hay una experiencia, vengo aquí y mira a ver la experiencia que es. Y aquí me la explica. Si vais bajando, ¿ves? Está valorada, valor educativo, bla, 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 las características que tiene, la accesibilidad, la privacidad de acceso, la lengua, el área curricular, etc. ¿Vale? Y aquí tenéis las personas que la han valorado, cómo la han valorado y después tendréis las fichas de la experiencia, ¿vale? Que estará accesible desde aquí, ahora no lo voy exactamente, pero tendréis explicado cómo funciona todo esto. Bueno, hay miles de posibilidades y de tableros también. Hacemos un repaso, no sé si a todos no nos dará tiempo porque iremos perdiendo personal por el camino, pero como quedan unos 6 o 7 minutos, ¿no? Aproximadamente. Nos podéis explicar, quien quiera, de los grupos, dos o tres grupos, nos explicáis a ver qué es lo que habéis pensado y cómo lo podréis aplicar en vuestras aulas. ¿Quién habla primero? Ella. ¿Cómo se llama ella? ¿Te ha tocado? Sí, sí. Ahí sí, el micro, perdona. Ya me acuerdo. Bueno, después del ataque a traición de mi compañera. Bueno, a ver, nosotros lo hemos basado en la asignatura de inglés y para introducir el present perfect. Entonces, la primera actividad previamente sería hacer un cajut con unas cuantas preguntas donde la frase no tendría tiempo verbal, sería en infinitivo. Y ellos tendrían que escoger si esa acción era en pasado, es decir... Perdona, ya, perdona que te corte, porque me ha preguntado esto, es que en idiomas no lo veo. Ah. Yo creo que ahora lo está viendo ya. Pero bueno, no sé si lo explicaré bien, pero algo seguro que sí. Bueno, no sé si lo explicaré bien. Entonces, en el cajut la pregunta no sería pregunta, sería una acción en infinitivo de tal manera que la respuesta, no sé si es posible, sería en lugar de sí o no, como hemos hecho antes, sería una acción que solo hacíamos en el pasado o que hacíamos en el pasado y también hacemos ahora. Por ejemplo, pues sería llevar pañales, por ejemplo, que obligatoriamente con chicos de 12 o 13 años te pondrían en el pasado y no ahora, o yo qué sé, o ir a Portaventura, lo han hecho cuando eran pequeños, lo siguen haciendo ahora. Esa sería la primera parte. Entonces, de entrada los predispones a que vamos a hablar de cosas que hacían antes, el pasado simple ya se ha estudiado y lo conocen, pero vamos a ver qué pasa, cómo vamos a expresarlo. La segunda parte sería utilizando el Padlet y entonces les pediríamos, haríamos un Padlet donde hubiesen dos partes, ese pasado y ese pasado y actualidad. Entonces, tendrían que coger las que han decidido que son solamente de su pasado y colocarlas allí, evidentemente en pasado. Les quedaría una parte hecha y la otra no. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Cómo vamos a expresar esa parte si no podemos hacerlo de la misma manera? Entonces ya les creas la necesidad de utilizar un tiempo verbal que no conocen, ¿vale? Y entonces esa es la tercera parte que sería... Tú eso ya lo has hecho en analógico, seguro. No, no lo he hecho nunca, ¿sí? Vale. No, no, no. No, se nos ha ido ocurriendo a las dos, la verdad. Es que parece que lo hayas hecho muchas veces. No, no, no. Esta no. No, no, bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. La idea es que lo sepan. Bueno, entonces hemos buscado un vídeo en YouTube y un vídeo que se llama... Hemos buscado algo corto, los que no salían eran largos y hemos encontrado uno que se llama Understanding the Present Perfect y lo que hemos hecho ha sido editarlo con el... De tal manera que el cuarto paso sería volver de nuevo al Padlet y poner las que faltaban. Muy bien. O sea, con tres herramientas prácticamente has podido diseñarlo. Vale. Bueno. No sé si te ha servido de mucho o no porque... A ver, si tienes dudas, las dudas las vas a ir resolviendo a medida que se te vayan ocurriendo o cosas a ti o cosas que veas que se van ocurriendo a gente que está en tu entorno, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que sí os recomendaría... Ahora pasamos a otro. ¿Quién va a hablar ahora? Siguiente. Sí que os recomendaría que estuviéseis conectados, ¿no? Conectados quiere decir que intentéis que haya siempre alguien con el que podáis compartir esto, ¿no? O sea, a ver si... No sé si me explico. Las redes sociales, en general, sirven para muchas cosas, ¿no? Ya lo sabemos de sobras, pero las redes sociales, a nivel profesional, sirven para enriquecerme profesionalmente. Entonces, yo si estoy en Twitter, intento seguir profes de mi materia para mi materia, pero también puedo seguir a deportistas que hacen bicicleta para mis ratos de ocio. Es decir, o sea... ¿Vale? Entonces, yo me voy montando mis listas y me voy montando mis historias en Facebook al 50.000 grupos que hablan de cosas de idiomas. En Cataluña, el Departamento de Enseñamiento tiene una red docente, que es la xerxa docente educatxtec.cat, que si te vas allí tienes grupos d'inglés por un tubo. O sea, se trata de intentar buscar soluciones en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en las personas que tengo al lado, que también, por supuesto, ¿no? ¿Quién...? ¿Vale? ¿Hola? Hola. Vale. Vale, nosotras, bueno, son basadas en las noticias que hay a hablar del cambio del sistema tarifario, ¿no? ¡Ostras! El sistema eléctrico. Y entonces la idea es que, bueno, él que es profesor de tecnología empezaría con el Move Note grabándose, explicando un poco la noticia. Vale. Luego, a continuación, introduciríamos, bueno, un vídeo de YouTube que explicara los conceptos clave. Y en medio de ese vídeo iríamos poniendo preguntas sobre este concepto, el significado. Y así el alumno va... A partir de lo que él ya ha sentado previamente, ¿no? Sí. Vale. Y entonces al final de ese vídeo se plantearían como unas preguntas, bueno, o para reflexionar, para que los alumnos las dudas que tuvieran las escribieran y las trajeran para clase. ¿Cómo lo podéis hacer esto tecnológicamente hablando? ¿Habéis pensado? Es que no hemos hablado de los sistemas estos de comunicación, alumno, profe, 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 alumno, alumno, bla, bla, bla. Moodle, Google Classroom, todos estos sistemas. Esto hay que tenerlo muy presente. Y si tenéis en el centro educativo un sistema, si es Moodle, pues utilizar Moodle. Es decir, quiero decir, y si no, buscar otro sistema. Hay miles de sistemas. Pero la idea es que esto lo tengáis concentrado en algún sitio porque él explicará, pues el Moodle, que no sea un correo electrónico a los alumnos con el Moodle, sino que esté en un tema de Moodle, en un curso de Moodle, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Classroom. Claro, Classroom o el que sea, ¿no? Vale. Y la respuesta, perdona, todo esto que van diciendo ellos, o podéis recoger vía un formulario de Google Drive, por ejemplo, o en un documento colaborativo que puedan escribir ellos o todo el mundo, lo que sea, ¿vale? Pensad en eso, simplemente. Y entonces ya luego, cuando ya estás en clase, la idea sería discutir primero esas dudas y entonces él también introduciría nuevos elementos, ¿no? Sí, por ejemplo, temas que no hayan salido de las renovables y que están dando algo en casa, porque la pregunta es, ¿a qué hora hay que poner la lavadora? Eso nos afecta a todos, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Dónde vais a publicar esto que veis? Porque es importante. Joder, ya te digo. Para hacer cosas por el medio ambiente, pues por una rentadora, una lavadora, ¿por qué se llama? Ah, perdón. Bueno, venía ese tema, ¿no? Había una pregunta buena en el diario hoy de a qué hora es mejor poner la lavadora a partir de ahora, ¿no? Muy bien. Porque cambió el sistema. Y entonces hicieran notas con las cosas que se han entendido y luego que acaban haciendo un vídeo para explicárselo a la gente. Porque seguramente tiene el lenguaje... Están utilizando una metodología que claramente está relacionada con los temas del día a día del alumno, que eso es... ¿Cómo significativo? Exactamente. Eso es lo que... Esa es la fecha de la realidad, ¿no? Ahí está. Bueno, y ahí hablamos. Muy bien. ¿Quién más quiere explicar alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Alguna propuesta? ¿Un sitio donde tenéis las apps? Ah, la experiencia, por si alguien... Sí. Idea tenemos. Lo más difícil... Es el tiempo para llevarla a cabo. Lo más para hacer es encontrar las apps, ¿no? Sí. Bueno, esto lo podéis encontrar. Pero la idea más o menos era, en grupos los alumnos van a repartirse el trabajo previo antes de ir a clase a hacer el trabajo. El trabajo será hacer una receta en inglés y la van a tener que explicar y grabarla en vídeo, ¿vale? Entonces, el trabajo previo en grupos de tres, por ejemplo, uno va a preocuparse por los precios de los productos, el otro por qué productos... O sea, si no hay roles ya para que cada alumno tenga un rol concreto. El otro, qué productos se necesitan y, bueno, y el otro va a tener que preocuparse de haber, pues yo qué sé, por ejemplo, herramientas que van a necesitar para hacer esta receta. Entonces, tendrán un modelo de receta y a partir de ahí cada uno llegará a clase, uno con los precios, el otro con los alimentos y el otro, pues con las herramientas para hacer esa receta. Y van a tener que ponerse la información en común, que los tres compartan la información de los demás. Y luego van a tener que empezar a crear esa receta, redactarla. Habrán visto anteriormente un modelo de una receta, ¿no? Que es lo típico que se hace en una clase y normalmente escribe una receta, pero aquí hay más acción, ¿no? Entonces van a tener que hacer la receta en inglés, van a tener que explicarla a los demás, pero pues con un vídeo o en la pantalla, se puede expandir, ¿no? Se puede expandir muchísimo, pero ¿qué apps puedes usar para hacer estas cosas? Yo creo que muchas, ¿no? Sí, de apps puedes tener muchas, pero no olvidemos lo clásico, que es, no el lápiz y papel, que eso por supuesto que lo seguimos teniendo, pero tenéis una cosa que se llama blog, que en un blog podéis poner infinidad de cosas. Es decir, los alumnos pueden hacer todo este trabajo que es genial. O sea, ellos tienen unos roles, cada alumno desarrolla su papel, luego llegan, se ponen en común, para poner en común, utilizan un documento colaborativo cualquiera, puede ser Google Drive o lo que sea, y a partir de ahí van confeccionando la receta en inglés y van buscando, bueno, van haciendo todo ese proceso que tú has dicho. Vale, pero luego al final hay un resultado. Además tienen que calcular el precio de esa receta. Si uno va a buscar los precios... Pues si todo esto, creáis un blog y montáis un artículo para cada uno de los grupos que trabajen en unas recetas diferentes, tendréis la colección de todas las recetas disponibles para ellos, que le llamarás en inglés, ¿cómo? Recipe, lo que sea, ¿no? Pan y recipes. Vale, pues eso, nunca lo he sabido cómo se pronuncia. Y bueno, pueden empezar usando sus propios móviles, que es la herramienta que tienen más cercana, para hacer las fotos en el súper. De todas maneras, no intentéis, quiero decir, no es por lo que has dicho tú, ni mucho menos, pero no intentéis complicarlo que sea fácil. Es decir, si un alumno tiene un móvil y puede hacer una foto en el súper, pues que haga una foto con el móvil y se acabó el carbón. Es decir, ya está. Si tiene que grabar un vídeo explicando cómo se hace la receta, que utilice el móvil para grabar el vídeo cómo se hace la receta. Sí que todas las cosas han de tener una calidad, pero bueno, es más importante trabajar qué momentos y cómo se tiene que diseñar y grabar un registro en vídeo que no la calidad, en realidad, al final en sí, de ese trabajo, porque las herramientas son las que tenemos. No podemos ir a buscar una cámara profesional de 3.000 euros para grabar un vídeo. Vale, pues utilizando todo esto, también podéis utilizar estas herramientas que las tenemos a nuestra disposición y que son gratuitas, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de que el alumno haga todo este proceso. Bueno, pues, genial, o sea, bien. Siempre, cada día se aprenden mil cosas y, bueno, en estos talleres que se aprenden muchísimo, porque de alguna forma tienes que ir haciendo trabajar a ver cómo voy a poder aplicar esto, ¿no? Y vosotros habéis buscado un tema totalmente de actualidad y, bueno, cada uno de vosotros ha buscado el tema que ve que más o menos se puede aplicar el modelo Flipped. Ya sabéis en qué consiste, ya os he dicho al principio que tampoco es aquello que dices del descubrimiento del siglo, porque, bueno, cosas de estas hemos dicho muchas veces, lo que pasa es que no le hemos llamado Flipped, simplemente le hemos dicho mírate esto para mañana, este era el tema, y nadie se lo mira, ¿no? Entonces, si a los alumnos les decimos que trabajamos con el modelo Flipped, alguna motivación más añadida tienen, ¿eh? Solamente para que sepan en qué consiste el modelo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias a Xavier. Gracias. Muchas gracias a Esther. Y nada, muchas gracias por haber asistido y a aquellos que están viéndonos desde fuera, también saludarlos. Y lo único, comentaros a los que estáis presentes, que hay una encuesta dentro de lo que es la carpeta para que podamos seguir realizando acciones como esta y que vengas más a menudo también tú. Cuando queráis. Y entonces, si la podéis cubrir y entregarla al final, encantados. Gracias.